Antes que nada, una disculpa por estas fallas técnicas. Vamos a dar ya formalmente inicio a nuestros webinars. Tengan todas y todos ustedes una muy buena tarde. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y su servidor, Luis Alberto Plasencia Larcón. Les agradecemos su amable presencia a quienes nos acompañan esta tarde del martes 16 de noviembre de 2021 a través de las plataformas digitales Zoom y YouTube. Durante estos tres días de webinar 16, 17 y 18 de noviembre tendremos el privilegio de compartirles los aspectos más relevantes de la reforma fiscal que entrarán en vigor en 2022. Un mosaico de interesantes tópicos que consideramos es indispensable que todo contribuyente deba conocer para cumplir en tiempo con sus obligaciones fiscales, así como también para conocer sus derechos y garantías como pagadores de impuestos y cuya misión de PRODECON es velar por su cumplimiento efectivo. El pasado viernes de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adición de Minerogan, diversas disposiciones de renta, de IVA, de JEPS, de la ley del impuesto sobre automóviles nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros orinamientos. Es importante comentar que una reforma fiscal como la que nos va a ocupar en estos tres días no siempre implica nuevos impuestos o incremento en ellos. También contiene diversas acciones y mecanismos para facilitar el cumplimiento voluntario de los pagadores de impuestos. Modificaciones a las disposiciones que permitan un mejor control, evitando prácticas que erosionen la base grabable y que puedan provocar la ilusión o la evasión fiscal, reforzando desde luego la cultura contributiva. Cambios basados en la confianza al contribuyente, además de encaminar a los futuros pagadores de impuestos, en lo atendiente a sus derechos y obligaciones al integrarse a la vida contributiva, con eficaz manejo de su información y no menos importante, modificaciones a normas fiscales, considerando que la explotación de la información es benéfica tanto para los contribuyentes como para las mismas autoridades fiscales. María de los Ángeles, ¿nos podrías informar de favor cuáles van a ser los temas que vamos a abordar en estos tres días de webinar, por favor? Claro que sí, Luis. Estos tres días iniciaremos con el primer día del webinar con dos paneles. El primero de ellos con el tema Aspectos generales de la reforma fiscal 2022 y el entorno actual de la fiscalización. En nuestro segundo panel abordaremos el tema Contexto general de las principales reformas, modificaciones y adiciones a la ley de impuestos sobre la renta, a la ley del impuesto al valor agregado y a la ley aduanera. En nuestro segundo día, o sea, el miércoles 17, abordaremos el tema del contexto general de las principales reformas, modificaciones y adiciones a la ley de impuesto especial sobre producción y servicios, a la ley federal del impuesto sobre automóviles nuevos y al Código Fiscal de la Federación. Y en el último día, jueves 18 de noviembre, estaremos cerrando nuestro ciclo de webinar Aspectos relevantes de la reforma fiscal 2022 con el tema Régimen Simplificado de Confianza. Muy bien, bueno, pues aprovechando este último tema que explica o que comenta más bien Ángeles, el día de hoy pusimos a disposición de todos ustedes y de todas ustedes nuestro cuaderno de Régimen Simplificado de Confianza. Lo pueden bajar en una primera fase en formato digital, en formato electrónico y la próxima semana lo tendremos ya en formato impreso para ponerlo a disposición de todos ustedes. Les agradecemos su presencia, su tiempo, su interés y damos entonces inicio ya a lo que son el análisis de las reformas fiscales 2022. Comenzamos. 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 Bien, vamos a empezar entonces ya con el análisis relativo a la parte sustantiva de estas reformas. Empezaremos diciendo, aquí hemos preparado una serie de diapositivas que quiero compartir con ustedes para empezar con el aspecto general. Una reforma cuantitativa y cualitativa a través de la cual vamos a analizar diversos aspectos. ¿Podemos empezar la presentación, por favor, para que yo la vea aquí? Bien, vamos a ver. Decimos que es una reforma cuantitativa y cualitativa. Vamos a ver que esta reforma se integra de 250 adiciones, reformas a diversos artículos, 252 adiciones a diversas disposiciones fiscales. Entonces, solo entre las adiciones del Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Venta, estas disposiciones, estas dos leyes tan solo comprenden el 90% de las reformas que fueron materia de publicación el pasado 12 de noviembre. Vamos a ver ahí la pantalla para que vayamos teniendo una secuencia visual. visual, ahí está. Entonces, es una reforma, 252, ahí como vemos, modificaciones. Y vuelvo a reiterar, tan solo Código Fiscal y Ley del Impuesto sobre la Venta comprenden el 90% de estas adiciones. De estas 252 modificaciones, la siguiente, por favor, vamos a ver que el legislador le está otorgando al servicio de administración tributaria la atribución de que a través de disposiciones de carácter general, como seguramente lo va a hacer la resolución miscelenia fiscal, puedan en un momento dado normar 49 cláusulas habilitantes. Es decir, que vamos a esperar del SAT que en 49 ocasiones pueda normar disposiciones de carácter general para entender aspectos técnicos y más a detalle de algunas disposiciones fiscales que vamos a comentar aquí en los respectivos webinars. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los ejes rectores de la reforma? Hay que, de alguna forma, visualizar y analizar los ejes de la reforma 2022 para entender cuál va a ser la arquitectura que va a tomar en cuenta la autoridad en tratándose de diversas figuras, como vamos a ver la razón de negocios, la simulación de actos, nuevas facultades de fiscalización para un grupo o un sector importante de contribuyentes. Y aquí vemos, entonces, cuatro de los ejes rectores más importantes que sustentan esta reforma tributaria 2022. No hay aumento, no se crean impuestos, se apuesta a la simplificación administrativa. Vamos a ver en qué figuras jurídicas hay una simplificación administrativa significativa. Se apuesta también a la confianza hacia los contribuyentes. Y vamos a ver que algo no menos importante, se direcciona, va a tener el SAT, los proyectiles, sus torpedos bien definidos para atacar, para inhibir la evasión y la ilusión fiscal. Es importante también hacer un recuento, el padrón, qué hay respecto del padrón del Registro Federal de Contribuyentes. En la actualidad, este padrón se encuentra conformado, adelante por favor, vamos a ver ahí que ya el padrón se encuentra conformado por casi cerca de 80 millones de personas, integran ya la base del Registro Federal de Contribuyentes. Vemos ahí cómo se están segmentados estos 80 millones de personas. Y es muy importante porque para establecer ciertas facilidades administrativas, como es el caso del régimen simplificado de confianza, vemos que en la exposición de motivos se hizo un estudio demográfico de los negocios para saber a qué número de contribuyentes y respecto de qué regímenes fiscales era importante hacer o era importante crear, generar un nuevo régimen basado precisamente en la confianza de los pagadores de impuestos. Adelante, por favor. Es importante señalar que la autoridad en su informe tributario y de gestión ha puesto énfasis en lo que él ha denominado o lo que la autoridad denomina la recaudación primaria. ¿Qué entendemos por la recaudación primaria según este informe del tercer trimestre 2021, este informe tributario de gestión de gestión del SAT? Dice que la recaudación primaria se refiere al cumplimiento voluntario y puntual en el cumplimiento de las obligaciones de los pagadores de impuestos. Y ese cumplimiento voluntario, de alguna forma, es el que detona, el que se cree, el que se genere un régimen simplificado en la confianza. El 85.3% de los ingresos recaudados, reitero, la fuente, el informe tributario y de gestión corresponde a un cumplimiento voluntario y puntual de los pagadores de impuestos. Frente a esta recaudación primaria tenemos la recaudación secundaria. ¿Qué entendemos por recaudación secundaria según este informe tributario de gestión? La recaudación secundaria es la recaudación cobrada a través de los actos de la propia autoridad. Y veas ahí, esta recaudación secundaria refleja el 14.7% de los ingresos recaudados al tercer trimestre. Y es aquí, en esta recaudación secundaria, donde se centra la mayor parte de esta arquitectura, eso lo hemos llamado de manera metafórica o de manera de una metáfora, que es la arquitectura en que descansa actualmente el entorno de fiscalización y que seguirá, de alguna forma, continuando durante el 2022. Vamos a ver, entonces, la arquitectura de la recaudación secundaria. Si en este momento quisiéramos escribir de manera doctrinaria, cuáles son las facultades que tiene la autoridad hoy en día, tomando en cuenta lo que nos dice Código Fiscal y las demás disposiciones o las demás leyes de carácter tributario, diríamos que las facultades de las autoridades se dividen en estos cuatro grupos, facultades de determinación y liquidación, facultades de control, facultades de gestión tributaria y facultades de co-ho. Por lo que hacen las facultades de fiscalización, vamos a ver cuáles son las facultades que se incorporaron y cuáles se potencian. Otro aspecto importante de la recaudación tributaria es lo que se conoce por parte del SAT como su programa ABC, que es el acrónimo de aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la ilusión y la evasión fiscal y, desde luego, a todas luces, combatir la corrupción. A su vez, este programa ABC también se integra por otros subprogramas. ¿Cuáles son esos subprogramas? Dentro de esta recaudación secundaria que tiene como propósito aumentar la eficiencia recaudatoria, le ha dado muy buenos resultados, ha sido muy prolijo para la autoridad su programa de vigilancia del cumplimiento de obligaciones, el programa de caídas recaudatorias y su programa de acciones persuasivas e invitación a la regularización. ¿Nos puede o no nos puede gustar este programa de eficiencia recaudatoria? Pero también lo que yo digo aquí, hay que informarnos y hay que ver siempre la parte equilibrada de las cosas. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo positivo de estos programas? Que de entrada la autoridad no inicia facultades de comprobación. Como consecuencia, el cumplimiento que hace el parador de impuestos es espontáneo y de entrada estaríamos, de alguna forma, evitando la imposición de la multa. Recordando que en términos del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad, desde el momento en que se incumple con una obligación, si esta está tipificada como infracción, puede multar y a su vez puede requerir el cumplimiento. Entonces, me parece que esta parte que integra esta recaudación secundaria no es del todo nociva. La autoridad le apuesta a la conciliación. La autoridad quiere dejar en un segundo plano el que los asuntos se judicialicen. No es bueno para el Estado, no es bueno para la autoridad tributaria. Y no es bueno para el pagador de impuestos que nos vayamos a una vía larga por los costos y el tiempo que representan para todas las partes involucradas. Por eso, la autoridad quiere potenciar este acercamiento con los pagadores de impuestos a través de estos programas. no quiere romper lanzas en los tribunales, excepto en aquellos casos en que el tema a dilucidar sea complejo o que el pagador de impuestos o desde luego la procuramuría de la defensa del contribuyente como interlocutor. Veamos que a través de la interlocución no se va a solucionar la problemática. Bueno, tenemos mecanismos sólidos de resolución de controversias, vamos a ver cuáles. Con base en esto que acabamos de señalar, entonces, ¿cuáles son las facultades de la autoridad que se fortalece para este 2022? Adelante, por favor. Vemos que la autoridad ahora, si hacemos un análisis general, quiere, está interesada en aquellas operaciones numerosas y complejas. ¿A qué me refiero? Si analizamos diversos artículos que se modificaron de la Ley del Impuesto de la Renta y de Código Fiscal de la Federación, que vamos a ver en el segundo panel y que tiene que ver con la razón de negocios, fíjense, 11 fracción quinta, artículo 11 fracción quinta de renta, tiene que ver con créditos respaldados. El 24, párrafo segundo, tiene que ver con lo atinente, junto con el 28 de renta, deducción de intereses en exceso. 24 de renta, enajenación de acciones a costo fiscal, fusión y exisión de sociedades, reestructura de corporaciones de un mismo grupo. ¡Ojo! Estas adiciones tienen como propósito fiscalizar operaciones numerosas y complejas por su naturaleza. Y prueba de ello es que el propio artículo 42B, vamos a ver que por primera vez en el mundo tributario fiscal, se regula la figura jurídica de la simulación de actos jurídicos, pero otra vez, ¡ojo! En tratándose de operaciones numerosas y complejas, es decir, entre partes relacionadas. Esta atribución, esta nueva facultad, que se suma en el 42B, lo dice el propio legislador, si va o se va a determinar una simulación de actos, se tendrá que fundar y motivar al momento de notificarse la liquidación en términos del 50 de código y solamente versará sobre partes relacionadas. ¿Qué decir de la fracción 12 y 13 del artículo 42? Se agregan dos nuevas facultades de la autoridad tributaria, pero otra vez, ¡ojo! No es para el universo de los contribuyentes en general, es para aquellos contribuyentes que por el número de operaciones requieren una fiscalización exprofeso, verbigracia, instituciones financieras, fideicomisos, es decir, estas atribuciones que se integran en el artículo 42 como facultades de comprobación, solamente van a estar dirigidas a un sector, a un grupo de contribuyentes predominantemente del sistema financiero. La fracción 12 es una visita domiciliaria, pero va a ser una visita domiciliaria sumaria, no es una visita domiciliaria con todas las etapas en su proceso largo, es decir, se notifica la orden, se levanta acta de inicio, actas parciales. ¡No! Dice la fracción 12 que esa visita domiciliaria va a ser en términos del artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, donde se notifica la orden, se levantan actas parciales, se le da un plazo al contribuyente para que manifieste lo que su hecho convenga y viene la liquidación. Y luego tenemos la revisión de gabinete, una revisión de gabinete subgéneris, que es también para sistema financiero y fiduciarias y que esta va a estar regulada en el artículo 48A y que es una especie de revisión de gabinete. Vemos entonces que estas nuevas atribuciones sí se fortalecen, pero tienen como principal propósito operaciones numerosas y operaciones complejas de un grupo determinado de contribuyentes. No van a operar para el universo normal de pagadores de impuestos. En materia de control, de facultades de control, vemos ahí que se van a dar nuevos supuestos tratándose de la restricción. Sobre todo, el tema que preocupa es lo atinente a los EDOS, porque según se establece que si estos no vienen dentro del plazo de 30 días, una vez que el EFO es publicado en la lista definitiva, se le va a restringir su certificado. ¿Qué interpretación le vamos a dar? Lo vamos a comentar en este momento y desde luego también algo muy importante, el embargo de bienes que ya se puede dar a través del buzón tributario de los estrados o de los edictos. Grosso modo, diríamos que ese es el preámbulo de lo que es este abanico de figuras jurídicas que entrarán a partir del 2022. Y bueno, para entrar ya, si quieren un poquito más al detalle, voy a incorporar a dos de mis compañeros, a la maestra Mariana y a Bernardo, que es el encargado de la subprocuraduría de asesoría de representación legal para dar unos pormenores sobre este tema muy importante de la razón de negocios y la simulación de actos jurídicos. Entonces, invito a mis compañeros, por favor, a enterrar la mesa. Adelante, Bernardo. Bernardo, Mariana, ¿Cómo están? Buena tarde. Buena tarde. Un placer estar con ustedes aquí en esta charla. Bernardo, he expresado algo muy importante que ya está en el sistema jurídico tributario. Es lo atinente a ciertas figuras jurídicas que por su concepción, por su terminología, por su aplicación, pareciera que pudieran confundirse atendiendo al propósito de la figura jurídica y a las consecuencias jurídicas. ¿A qué me refiero? Ya teníamos una cláusula general antiabuso, artículo quinto A, que entró en vigor a partir del primero de enero del 2020, y ahora vemos que la autoridad, había yo expresado en mi participación, la autoridad le pone énfasis a la razón de negocios a ciertas figuras que tienen que ver con operaciones complejas. Pero también, por otra parte, tenemos el tema de la simulación de actos, como es el caso del artículo 42B, y también tenemos, Mariana, por otra parte, la figura jurídica de la inexistencia del acto, y que esa inexistencia se encuentra representada en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema, Bernardo? Bueno, pues primeramente que hay que tomar en cuenta que, como lo señaló justamente ahorita en lo que explicaba, el hecho de estas modificaciones lo que buscan es evitar la ilusión. Entonces, cuando hablamos de razón de negocio, lo primero que tenemos que es abocarnos a qué es esta figura. La figura de la razón de negocio, bueno, pues es una cuestión que, en principio, cualquier contribuyente lo que busca es obtener una ganancia. Todas las operaciones que este contribuyente vaya realizando, las tiene que realizar en la búsqueda de una ganancia, para que su operación podamos decir que es legítima. Estas reformas lo que buscan es detectar cuando ese tipo de actividades no tienen una razón de negocios. Es decir, que en cualquier empresa normal, ese tipo de operaciones no están buscando obtener una ganancia. Entonces, ¿qué buscan si no es una ganancia y estamos hablando de contribuyente? Pues puede ser que lo que se busca es obtener un beneficio fiscal. Cuando ya se detecta por parte de la autoridad que lo que se busca es obtener un beneficio fiscal, es cuando entonces se dan esta, se puede dar esta presunción de que no existe este, esta razón de negocios. Pero no hay que confundir, porque para el caso del artículo 5A del Código Fiscal, ahí lo que nos establece es el procedimiento que tiene que seguir la autoridad para poder llegar a presumir que no hay una razón de negocios. Podríamos decir que en estas reformas lo que se señala es qué es lo que va a poder presumir la autoridad en ciertas situaciones, pero eso no quita que la autoridad tenga que remitirse al artículo 5A para definir la forma y el procedimiento en que deberá de hacerlo. Diríamos entonces que la razón de negocios que ya se incorporó en renta, en cuatro artículos de renta y uno de código fiscal, diríamos que no tienen su propio procedimiento. Si la autoridad quiere desconocer la razón de negocios de una empresa, necesariamente tendrá que remitirse al artículo 5A, que es la norma procedimental que me dice cómo tiene que proceder la autoridad. Recordarás, Mariana, que ese artículo 5A establece una serie de características. ¿Nos quieres recordar, por favor, cómo se instrumenta o cómo debe de instrumentarse el artículo 5A para poder llegar a la conclusión del por qué la autoridad deberá seguir este procedimiento si quiere desconocer la razón de negocios en tratándose de créditos respaldados, la enajenación de acciones a costo fiscal, fusión y decisión, reestructura de sociedades? ¿Tendrá que remitirse al artículo 5A? ¿Podríamos repasar las características, Mariana, por favor? Así es, maestro. Como bien lo acaba de decir Bernardo, pues todas estas figuras nuevas no se podrían concebir sin remitirse a la ley particular, que en este caso es el artículo 5A. Y bueno, este artículo o esta cláusula general antilusión que se incluyó a partir del 1 de enero de 2020, pues de lo que se trata es de que la autoridad puede presumir que los actos jurídicos carecen de razón de negocios y que tuvieron un beneficio fiscal y que este beneficio fiscal pues es mayor al que al beneficio económico esperado. Entonces, pero para poder determinar esto la autoridad, pues no, no lo hace pues nada más de forma particular, sino que tiene que seguir un procedimiento que está en este artículo 5A y ese procedimiento es que tiene que darse dentro de las facultades de comprobación. Y dentro de facultades de comprobación, la autoridad que está fiscalizando al contribuyente debe solicitar a un órgano colegiado que está compuesto por funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, su opinión respecto de cómo se, si se debe o no aplicar este artículo. Una vez que tiene una opinión positiva, entonces sí, ya sea en la última acta parcial, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional para el caso de las revisiones electrónicas hará constar la presunción de la inexistencia de la razón de negocios y el contribuyente pues tendrá para el caso de la UAP y de la el oficio de observaciones 20 días para aportar pruebas a través de las cuales pueda desvirtuar esta presunción y por cuanto hace la revisión electrónica pues tiene 15 días. Ya una vez que el contribuyente ofrece las pruebas, si lo logra desvirtuar, bueno pues ya la autoridad no lo consideraría al momento de la liquidación y si no pues así lo tendría que hacer. También me gustaría precisar que en el caso de que este órgano colegiado no diera respuesta en un plazo de dos meses, pues entendería que es negativa, entonces no se podría aplicar este procedimiento del 5A. También es importante que pues los que nos escuchan sepan que pues como no se han publicado las reglas de carácter general que establece el funcionamiento de este órgano colegiado, pues es que no pues no se ha podido ejecutar o o actualizar este procedimiento. Quiere decir que en la actualidad y es así, la autoridad no ha podido ejercer la atribución de la cláusula general antiabuso porque no contamos con el órgano colegiado a que se refiere el tercer párrafo del artículo 5A. Pero entonces, frente a estas nuevas atribuciones, Bernardo, ¿qué va a suceder si la autoridad a través de las facultades de comprobación, nos dice el artículo 5A, que tendría que ser revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica? Es decir, no es cualquier facultad, son tres que están tipificadas, fracción segunda, fracción tercera y fracción novena del 42. ¿Qué mecanismo tiene el contribuyente en el caso de que la autoridad quiera aplicar esta atribución? ¿Qué mecanismo alternativo judicial tiene el contribuyente para, en su caso, quejarse o defenderse? Y sobre todo, la PRODECON, ¿en qué los puede apoyar? Pues aquí tenemos justamente el procedimiento de acuerdo conclusivo ante la Procuraduría. Una de las principales razones por las que surgió este procedimiento, pues es que se detectaba que los contribuyentes en esta etapa son muy vulnerables y lo que buscábamos es dar cierta certeza jurídica para que ellos tuvieran una manera más amable de tratar con la autoridad y poder arreglar las circunstancias que ellos consideraban a lo mejor que eran incorrectas o las apreciaciones que tenían para el tema del cálculo de sus impuestos. En estos impuestos, como se están ejerciendo facultades de comprobación y todavía no estamos en una etapa en donde ya se haya emitido una liquidación, estamos perfectamente en la oportunidad de ofrecerle al contribuyente el procedimiento de acuerdo conclusivo para que en este procedimiento todas esas circunstancias que observó la autoridad y que le dio a conocer, él esté en posibilidad de aclararlas ante la autoridad, que esté en posibilidad de aportar pruebas, que esté en posibilidad de demostrar, por ejemplo, en este caso, que sí hay una razón de negocios, que justamente estas actividades que realizó sí tienen un sentido económico que les da sustento para su operación y que no está en búsqueda de un beneficio fiscal. Entonces, en este supuesto, el servicio que la PRODECON pone al alcance del contribuyente es el acuerdo conclusivo y obviamente los invitamos a que hagan uso de él. Muy bien, entonces, frente a esta razón de negocios, sí tenemos mecanismos. Ese mecanismo diríamos en la justicia alternativa. Vamos a poner aquí, por favor, la presentación de la justicia, de los mecanismos a través de los cuales el contribuyente se puede defender, por favor, Fernando. Vamos a ver en materia de mecanismos. Tenemos, en la actualidad también es muy importante decirle al auditorio, los mecanismos de protección de los derechos tributarios en México, por lo menos frente a esta reforma, no cambiaron. Tenemos por una parte la justicia clásica, que es la justicia a través de los recursos administrativos o ante el juicio de movilidad, ante el Tribunal Federal Federal de Justicia Administrativa o el amparo, ya sea directo o indirecto ante el Poder Judicial. Y tenemos la justicia alternativa. Es muy importante, como acabas de comentar, adelantemos, por favor. En tratándose de mecanismos, la siguiente, por favor. Ahí vemos, entonces, en la justicia clásica sigue predominando el uso de los recursos administrativos, el de revocación, el de inconformidad, en sede judicial, el juicio contencioso administrativo ante el tribunal, y deseamos del amparo. Adelante, por favor. Tenemos ahí también en sede administrativa la revisión administrativa o la reconsideración administrativa, 36 de código, y también tenemos la aclaración administrativa, aunque ahí dice 2019 es 2021, y luego tenemos, entonces, la justicia alternativa. Bueno, tenemos medios internacionales muy importantes. Adelante, Fer. Tenemos aquí una adición muy importante. Tenemos el procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación. También es importante, Bernardo, tuvimos una modificación sobre este particular, que se refiere a que si un particular solicita el procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado, dice el artículo 141, que deberá garantizar el interés fiscal. Entonces, era muy importante tener esta edición, y desde luego también tenemos el arbitraje internacional. En justicia alternativa, pues, tenemos los servicios que brinda la PRODECON, asesoría, quejas, representación legal, acuerdos conclusivos, análisis sistémicos y los estudios normativos, la figura de la micus curia. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Algo que es muy importante. Adelante, por favor. Adelante, adelante. Vámonos a los ejes de la PRODECON. Algo también muy importante. Regresamos, regresamos, por favor. Algo también muy importante, Bernardo, es que los pagadores de impuestos, el foro sepa que frente a este universo de atribuciones que tenemos, también se ha incorporado lo que se conoce como la simulación de negocios. Y antes de entrar a la simulación de negocios, creo que también es importante que los pagadores de impuestos sepan que así como hay rectores que fueron ejes de la reforma fiscal 2022. Bueno, pues la PRODECON también tendrá sus ejes, que es seguir impulsando la buena fe, tomando en cuenta que en la recaudación primaria el 85% de los contribuyentes cumple. Entonces, es muy importante que la buena fe no se desconozca por parte de las autoridades tributarias. Desde luego, el interés público que existe en la recaudación de los tributos, que las autoridades fiscales al ejercer sus facultades no incurran en excesos o generen inseguridad para los pagadores de impuestos, una interlocución profesional, imparcial y objetiva con las autoridades. Es importante decirle a los pagadores de impuestos que la interlocución que tiene PRODECON con las autoridades es óptima, es eficiente para poder transitar en estas contingencias fiscales en las que se encuentran los pagadores. Desde luego, seguir impulsando nuestra plataforma CABI. Hemos subido a nuestra página 70, 70 formularios con los cuales los pagadores de impuestos pueden, de alguna forma, mutuo propio, hacer frente sin desconocer que la PRODECON va a seguir estando al pendiente para que, si fuera el caso, ejercer las acciones necesarias. Hoy dimos a conocer nuestro cuaderno de régimen simplificada de cultura contributiva. La próxima semana tendremos una semana de cultura contributiva y así hasta durante el primer trimestre de 2022. Pero bueno, regresando al tema de simulación de actos 42B, ¿por qué si la autoridad ya tiene varios artículos? Tiene un artículo quinto A que es el relativo a la razón de negocios, ¿por qué no le resultó suficiente y fue necesario, Bernardo Mariana, que se incluyera un artículo 42B en donde dice que la autoridad también, a través de facultades de comprobación y solamente para efectos tributarios, podrá determinar que hay simulación? Y dice ahí el artículo 42, otra vez, solamente en tratándose de partes relacionadas. ¿Qué podemos aportar sobre este tópico, Bernardo? Bueno, pues en primer lugar, creo que es importante que aclaremos que en este supuesto de esta presunción que señala el 42B, únicamente es aplicable para partes relacionadas. Es decir, no es aplicable en general para todos los contribuyentes, sino solo para aquellos que estén en el supuesto de partes relacionadas. Ahora, lo que deseamos es, aquí hablamos de una simulación porque si bien pueden haber ciertos actos, ciertos contratos, ciertas actividades que tienen una razón de negocios en el que se busca un beneficio económico, también puede haber que se busque un beneficio fiscal. Lo que la ley aquí prevé es la posibilidad de que con los elementos que tenga una vez ejercidas en las facultades de comprobación, porque eso hay que dejarlo también claro, únicamente es a través de facultades de comprobación. Aquí lo que busca es determinar cuál es el efecto real que tendría con el beneficio económico realmente que pudiera obtener el contribuyente. Es decir, va a poder considerar el acto jurídico correcto y reconocer el efecto solamente a ese acto en vez del simulado del que el contribuyente en este caso trató de aparentar que era el correcto para obtener un beneficio. Pero creo que sí es muy importante dejar claro que es solamente entre partes relacionadas. Sí, bueno, además me gustaría adicionar que, bueno, cuando se determina esta simulación de actos, la resolución que obviamente tiene que estar debidamente fundada y motivada, pero este propio artículo señala ciertos requisitos que debe cumplir, como que se debe señalar cuál fue el acto simulado, así como el acto que en realidad se realizó, cuál es el beneficio fiscal que se obtuvo y finalmente también motivar cuáles fueron los elementos que llevaron a la autoridad a determinar que hubo una simulación. ¿Qué pasaría en el caso de que la autoridad ejerce facultades? Aquí el artículo 42b no dice qué tipo de atribución del 42b puede ejercer la autoridad. Quiere decir que el que la acomode puede ser desde revisión de gabinete, visita domiciliaria, revisión electrónica, o a lo mejor pudieran ser las nuevas en tratándose de las entidades financieras, fracción 12 y fracción 13 del artículo 42. El contribuyente, ¿qué puede, qué tiene a su favor en el caso de que la autoridad esté en vísperas de determinar la simulación? ¿Qué se le puede ofrecer? ¿Qué tiene como mecanismo alterno para impulsar todavía en un procedimiento de mediación el que la autoridad valore información y documentación que quizá no ha sido valorada de manera correcta o que por alguna razón el contribuyente no la ofreció, no la exhibió porque no la consideró necesaria, Bernardo? Mariana. Pues nuevamente creo que les debemos, bueno, no creo, les debemos ofrecer nuestro servicio de acuerdos conclusivos. Ya lo explicó muy bien Bernardo. Sin embargo, me gustaría añadir que a partir de 2021, pues los plazos se modificaron. Entonces, sí, los contribuyentes tienen que estar muy atentos para presentar su solicitud de acuerdo conclusivo dentro de los 20 días siguientes a que se les notifique el oficio de observaciones. Algo que es muy importante que queremos compartir con ustedes, vete al ejemplo de la visita domiciliaria de revisión de gabinete FED, vienen dos hasta el final, casi hasta el final de la presentación, viene un esquema de revisión de gabinete y de visita domiciliaria. Algo que queremos compartirles y que queremos sugerir como para que no dejen hasta el último, el que puedan ofrecer información y documentación que sea valiosa para desvirtuar una razón de negocios que la autoridad esté cuestionando o una simulación de actos. A partir del 2017, ojo, a partir del 2017 se incorporaron al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Tres párrafos que son altamente poderosos. Véase aquí, en este esquema lo que te queremos presentar son las etapas, grosso modo, de lo que sería una revisión de gabinete. Inicia con la solicitud de información y documentación, la autoridad a un plazo, generalmente son 15 días y después de ahí, lo que dice el artículo 42 en sus tres últimos párrafos es que la autoridad tiene que notificar el acta de comparecencia en donde llama al contribuyente a que sepa que está a punto de notificarle el oficio de observaciones. El artículo 69 C de Código es categórico al decir que la solicitud del acuerdo conclusivo se puede presentar desde que inician facultades de comprobación y, como lo decía Marianita, ya agotó los plazos para su presentación. Bueno, el consejo es no te esperes al oficio de observaciones, no te esperes a la última acta parcial. Con esta acta de comparecencia tú ya pudieras venir o preparar tu solicitud del acuerdo conclusivo. Es muy importante que lo prepares. ¿Qué pasaría si te vienes en contra del acta de comparecencia y no prospera el acuerdo? Todavía te queda el otro cartucho. Venirte cuando viene, cuando te notifiquen el oficio de observaciones, ver qué te faltó. Entonces, hay etapas importantes en donde la autoridad ya hace una calificación de hechos y con base en esta calificación es que tú ya puedes preparar tu defensa. Y lo mismo acontece en la visita domiciliaria. Vamos a ver la visita domiciliaria. Muy importante, ahí está. Visita domiciliaria inicia con la notificación de la orden, se levanta el acta parcial de inicio, se levantan actas parciales o actas complementarias, la última acta parcial, el acta final, la liquidación. Y ojo, otra vez es muy importante, dice el penúltimo párrafo del cuarenta y dos, que antes de que la autoridad notifique la última acta parcial, se debe llamar al visitado o su representante o a los representantes del cuerpo de dirección de una persona moral para decirle que se aproxima ya a una etapa en donde se le está diciendo al contribuyente, no estás desvirtuando irregularidades que estamos encontrando. Entonces, la sugerencia es que se puedan anticipar, que no dejen todo para el último y que puedan potenciar su defensa a través de la mediación del acuerdo conclusivo, presentando con anticipación los acuerdos en materia de mediación. Quiero decirles que no obstante, que también parte de las adiciones para la reforma del 2022 tiene que ver con el plazo que tiene que durar el procedimiento de fiscalización. Vámonos a la lámina del acuerdo conclusivo, Fernando, por favor. Fíjense, hay una nueva reforma también que compartimos con ustedes. Dice ahí el artículo atinente al acuerdo conclusivo que este procedimiento de mediación no va a durar sino 12 meses. 12 meses que es en el que la PRODECON debe ser lo suficientemente eficiente y eficaz o eficaz e eficiente, como lo quieras ver, para llegar a una mediación. Te quiero decir que de cada 10 acuerdos, 8 se concluyen en menos de 12 meses. Por lo tanto, no nos preocupa este plazo que se va a cortar y es la vida en que tiene que durar el procedimiento. Se especuló en este año si con el acotamiento de los plazos iba a haber una disminución para los pagadores de impuestos en lo atinente al momento en que tendrían que presentar la solicitud. Este año de 2021 es el año en que más acuerdos conclusivos hemos recibido y de estos acuerdos que hemos recibido, que ya casi son 2.000 acuerdos conclusivos en lo que va de enero a octubre, hemos suscrito la mitad, 1.000 acuerdos conclusivos y de estos 1.000 acuerdos conclusivos se ha logrado que los pagadores de impuestos paguen de manera justa y equitativa sólo lo que les corresponde. Y con base en esto se ha logrado que el SAT pueda obtener por parte de los pagadores a través de la mediación casi 19.000 millones de pesos. Es el año en que más acuerdos conclusivos hemos recibido, en que más acuerdos se han firmado y en que los pagadores de impuestos le han apostado a la mediación y han obtenido un resultado altamente favorable. Desde luego que seguiremos cuidando la figura. Ahora, reitero, no nos preocupa que el procedimiento se lleve en un plazo de 12 meses como va a acontecer a partir del 1 de enero de 2022. Estamos preparados. Si no hubiéramos llegado a esta mediación, si el contribuyente no hubiera venido al acuerdo conclusivo de manera anticipada, ahorita la autoridad estaría preparando o ya hubiese liquidado más de 115.000 millones de pesos que seguramente estarían litigándose por parte de los pagadores de impuestos a través del recurso respectivo o a través del juicio de nulidad. Y bueno, entonces, esta es la acción que está implementando la PRODECON. Estamos alistando, por así decirlo, Bernardo. Nuestro proceso lo estamos depurando. Lo vamos a revisar para hacerlo eficiente y eficaz. Y que cuando el pagador de impuestos venga, en el caso de que la autoridad le determine o le cuestione la razón de negocios o una simulación de actos, sepan que si hay un medio en justicia alternativa altamente eficiente, pero lo importante es que no lo dejen para el final. Y bueno, en esta comparativa entonces tenemos razón de negocios, 5º A de Código Fiscal, simulación de actos 42B, y tenemos la inexistencia, Mariana, la inexistencia del 69B. ¿Cuál sería la diferencia entre el 69B, al decir que hay inexistencia del acto jurídico, en relación con un 5º A de Código Fiscal, que es la cláusula generalmente abuso, y el 42B, que es la simulación de actos, Mariana? Sí, en primer punto, que pues, como su nombre lo dice, cuando hay inexistencia de operaciones, pues, cuando los contribuyentes, pues, en primer término, emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones que no se llevaron a cabo. Y para determinar esta inexistencia de operaciones, la autoridad realiza un procedimiento que está previsto en el artículo 69B. Este procedimiento, pues, es diverso en las facultades de comprobación que, como ya vimos, se tienen que llevar a cabo para poder determinar si existió simulación de actos o bien que no existió razón de negocios. Muy bien. ¿Qué otra diferencia sustantiva tenemos, Bernardo? ¿Qué es lo que pretende atacar el quinto A, la cláusula generalmente ilusión, la simulación versus el 69B? En el caso del artículo 5A, lo que plantea es atacar la ilusión. Es decir, en este caso tenemos actos jurídicos que sí existen y que es una de las grandes diferencias. En el 5A tenemos actos jurídicos existentes. Sabemos que sí hay un acto. No se está cuestionando la existencia del acto. Lo que se está cuestionando es si este acto tiene una razón de negocios o no. Es decir, si era idóneo para que ese contribuyente generara ingresos propios y obtuviera una utilidad, una ganancia. Eso es lo que se está cuestionando. O si esa operación lo que realmente buscaba era obtener un beneficio fiscal. Pero no cuestionamos que existe el acto porque el acto existe. Lo que cuestionamos es si era idóneo o no para tener una cuestión económica razonable, una obtención razonable de una ganancia. En el caso del 69B hablamos de una inexistencia. Lo que se combate es una evasión. Es decir, actos jurídicos que en realidad nunca sucedieron. ¿Cómo podemos decir que se prestó un servicio cuando quien lo presta no cuenta con personal o no cuenta con elementos de mobiliario, de equipo, de activos fijos? No tiene cómo brindarlo. Entonces, por eso de ahí partimos de una inexistencia de lo que muchos le llaman la nada jurídica. No hay un acto, no hay sustento. Con motivo de esto, otra de las adiciones muy importantes que van a entrar en vigor en 2022, ya el legislador le puso un plazo perentorio a los EDOS o a las EDOS. El artículo 69 en sus nueve párrafos decía que una vez que el EFO es publicado de manera definitiva en su cuarto párrafo del 69, una vez que las EFOs son publicadas de manera definitiva, el EDO o las EDOS, tienen un plazo de 30 días para acudir. A partir del primero de enero de 2022 va a haber muchos clientes de proveedores que fueron publicados en el último párrafo. Y si no acudieron dentro del plazo de los 30 días, se les va a restringir su certificado, porque es una de las adiciones al 17HBIS, que las EDOS que no vinieron dentro del plazo de los 30 días se les va a restringir. Me ponía yo a preguntar, me ponía yo a reflexionar, ahora que estuvimos haciendo la tarea para el análisis de las reformas, Bernardo, Mariana, ¿qué va a pasar con las EDOS? ¿Que no se dieron cuentas que sus proveedores ya están en listados definitivos? Estos son procedimientos del 2021, 2020 o a lo mejor 2019, no se han dado cuenta y les va a llegar la notificación posiblemente de que les van a restringir su certificado, porque no vinieron a la aclaración dentro de los 30 días. En interpretación que, en una interpretación a priori, como decimos también en la academia, prima facie, de manera anticipada, ¿sería válido que me aplicaran una restricción o que le aplicaran una restricción, Mariana, a un EDO respecto de EFOS que fueron publicados en 2021 o esa restricción, como entra en vigor a partir del 1 de enero de 2022, solamente sería respecto de EFOS que fueron publicados en ese año? Bueno, que eso es algo muy importante que hagamos una interpretación a priori, porque de lo que se pretende también es de generar certeza jurídica. Seguramente la autoridad lo que va a decir es, no viniste dentro de los 30 días, no me importa cuándo publiqué a EFOS, aquí está tu oficio de restricción. ¿Qué pudiéramos decir sobre el particular, Mariana Bernardo? Bueno, pues, derivado del análisis que ya realizamos, pues consideramos que esta disposición solamente debe de aplicar a los EDOs que dieron efectos fiscales a comprobantes que emitieron EFOS que fueron publicados, que van a ser publicados a partir de 2022. No obstante, pues también le queremos hacer de conocimiento a los contribuyentes que en el supuesto de que tuvieran restringido su certificado de sello digital y que el EFOS hubiera sido publicado con anterioridad a la entrada en vigor de esta reforma, que pueden acudir a PRODECON, en primer lugar, pues, para presentar la aclaración que prevé el propio artículo 17H. La aclaración electrónica. Exactamente, la aclaración electrónica. Para lograr que restablezcan el certificado. ¿Será suficiente la aclaración electrónica o tendremos también que acudir ante la autoridad que me canceló para demostrarle que sí adquirí los bienes o que sí me prestaron los servicios? ¿Qué opinan? Ambas. Sí sería importante que los contribuyentes se acerquen con la autoridad para ofrecer las pruebas que debieron de haber ofrecido dentro de los 30 días a partir de que se publicó el EFOS y una vez, además de que ofrezcan las pruebas directamente con, en este caso, auditoría, que se ofrezcan en la aclaración que se presente para que se le pueda restituir su certificado de sello digital. Y, bueno, ese sería como un nuevo momento que derivado de estas reformas a consideración de PRODECON, los contribuyentes pueden ir y ofrecer pruebas para desvirtuar. Ahí en la experiencia, Bernardo, que hemos tenido, porque el procedimiento del artículo 17 HB dice que una vez que el contribuyente presenta el escrito de aclaración, en automático la autoridad tendría que restablecer. Así es. En este caso particular, ¿será suficiente que el contribuyente, para seguir las formalidades del procedimiento, presente un escrito licellano diciendo el por qué considera que no se le debe de restringir? ¿O tendrá que ser más sustantivo? ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido aquí en PRODECON para compartirla con el auditorio? Ahí tenemos que ser sustantivos porque justamente partimos de una presunción de inexistencia de operaciones. Entonces, eso obliga, en este caso, a Ledo, a quien recibió facturas emitidas por personas que fueron publicadas como EFO, lo que obliga es a acreditar que realmente recibió el servicio o los bienes que amparan esas facturas. Entonces, eso obliga a que exhibamos documentación, a que exhibamos pruebas, a que exhibamos elementos que le den la convicción a la autoridad de que efectivamente existió esa operación y que por eso tiene la posibilidad de efectuar la deducción. No podemos quedarnos únicamente en hacer señalamientos o argumentos porque de lo que se trata es de demostrar un tema de algo que pasó, que se prestó un servicio o que se recibieron los bienes. Es decir, hablamos de cuestiones que tendrían que ser tangibles, que tendrían que ser demostrables, por lo que no pueden quedar únicamente en el campo de la argumentación. La autoridad, cuando se presenta un caso de aclaración en estos supuestos, en donde lo único que se trata es de pedir que se restablezca el certificado y poder continuar facturando, pues tiene un procedimiento donde te va a requerir en el plazo de cinco días para que tú aportes documentos. Si no lo haces, pues lo que va a hacer es que te va a tener por no presentado el caso de aclaración y va a continuar restringido tu certificado. Otro tema también que ocupa y preocupa, el tema de la cancelación de los CFDIs. Muchas veces han venido aquí muchos contribuyentes, sobre todo, recuerdo los últimos casos en materia de deducción de colegiaturas, que tenemos el estímulo fiscal, en donde por alguna razón la escuela no le pone el nombre correcto del CUR al niño o no le pone el grado académico que está cursando para aplicar el porcentaje del estímulo. Personas que quieren presentar su declaración anual, quieren ejercer el derecho a deducir, valga la redundancia, deducciones personales en términos del 151. ¿Viene mal el CFDI? A través de nuestros servicios de queja hemos logrado que los proveedores modifiquen, cambien, sustituyan el CFDI. ¿Qué va a pasar hoy, Bernardo? Tenemos una disposición en código fiscal que dice que si un contribuyente desea cancelar el comprobante fiscal digital, tendrá que hacerlo en el ejercicio fiscal que corresponda. ¿Qué va a pasar en el caso de que no se le va a permitir cancelar al emisor el CFDI, pero se pone en riesgo al receptor? Porque a lo mejor el receptor es el que requiere que se cancele para que se sustituya. Y mi pregunta en concreto es, ¿esta cancelación de la que habla el código fiscal también llega al extremo de impedir la sustitución? ¿Vamos a encontrar ese problema? ¿Qué interpretación tendríamos que darle a esta limitante? Y es muy importante esto porque en tratados de personas físicas, no olvidemos que el SAR en los primeros meses del año pone al alcance de las personas físicas el visor de deducciones personales y el visor de nómina para ver si los trabajadores reconocen los ingresos de uno o dos patrones o el hecho de que ciertos proveedores hayan emitido los comprobantes fiscales cumpliendo con lo que establece 29 y 29A. ¿Qué va a pasar sobre este aspecto? ¿Nos pueden comentar, Mariana y Bernardo? ¿Cuál es la interpretación correcta? Bueno, en primer término, si bien la disposición habla solamente de la cancelación y en el caso, por ejemplo, de los gran número de contribuyentes que acuden por nosotros que quieren que se les corrija un CFDI, pues lo que hace en realidad quien se lo expidió es cancelarlo y emitir uno nuevo. Entonces, conforme a cuando entre en vigor esta disposición, pues al momento de cancelarlo solamente podría hacerlo mientras que se trate del mismo ejercicio fiscal. Sin embargo, consideramos que PRODECON podría potenciar que a lo mejor en reglas de carácter general, pues establezca la posibilidad de que en el caso de la sustitución, pues que se permita hacerlo hasta antes de que el contribuyente presente la declaración como si se prevé para que se reúnan los requisitos para que sean deducibles los gastos. Ciertos gastos. ¿Qué opinas, Bernardo? Ahora, hay que también tomar en cuenta que lo que dio motivo a esta reforma es el hecho de que muchas veces cuando la autoridad acudía a revisar a la autoridad, al contribuyente, perdón, se daba cuenta que éste tenía en sus declaraciones una cantidad que había declarado con una cantidad de comprobantes fiscales emitidos y al momento que estabas ya en el ejercicio de facultades de comprobación, pues algunos de esos contribuyentes lo que hacían era cancelar comprobantes que amparaban ingresos. Eso fue lo que dio origen principalmente a esta reforma. Eso se lee de la exposición de motivos. Es correcto. Eso es decir que era inválido, que la autoridad se veía impedida. Así es, porque le salían con que fíjate que estas facturas ya no tenían valor y por lo tanto los ingresos no eran acumulables para el ejercicio revisado. Inclusive, por eso también dice que cuando se haga ese tipo de cancelaciones, van a tener que ser validados por la autoridad. En los demás casos no señala nada, pero en el caso de que sean cancelaciones de comprobantes que lo que respaldan son ingresos del contribuyente, dice que se tiene que tener la documentación para verificar y que realmente esta cancelación se dé por válida. En los demás supuestos, como en el que hablamos de los contribuyentes que son asalariados, no está en estas características. Ahora, como lo que se habla es de cancelación, la interpretación que nosotros estaríamos proponiendo, buscando con la autoridad y que se aclare a lo mejor quizás mediante reglas de carácter general, es que hablamos nosotros más que de cancelación, de sustitución. Porque aquí, evidentemente, una persona que tiene una nómina y que les pide los comprobantes fiscales a los empleados, pues puede llegar a tener algún tipo de error, pero lo que no consideramos que sea correcto es que ese error que tiene el patrón le va a perjudicar al trabajador cuando vaya a presentar su declaración anual. Lo que consideramos que podría ser válido aquí es que hablemos de una sustitución, en este caso de comprobantes, en donde haya una trazabilidad del comprobante emitido de manera errónea con aquel que lo sustituye y no dejar en estado de indefensión a los contribuyentes. Entonces, creemos que por el momento sí cabe la posibilidad de hablar de una reexpedición o una sustitución del comprobante que no esté encuadrada dentro de esta cancelación porque entendemos que quizás la cancelación aquí se refiere a una cancelación total, es decir, un comprobante que ya no va a volver a ser emitido. Finalmente, por lo que hace esta mesa, iniciamos el lunes antepasado nuestra campaña para los jóvenes. Ha habido todo un debate en torno a que los mayores de 18 años tienen que inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Iniciamos una campaña en donde vamos a tener talleres, donde vamos a enseñar a los jóvenes la importancia de inscribirse, que pueden potenciar su información, tener su control, eliminar homonimias. ¿Qué más podemos decir sobre el particular, Bernardo? Además de que estaremos haciendo talleres, tendremos una semana dedicado a este tema. Pues justamente lo que se señalaba desde el principio, PRODECON, también lo que busca es crear cultura contributiva y en este caso dar certeza. Lo que nosotros hemos dicho desde que iniciamos con esta campaña es sabemos que es una obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público, porque así lo señala la propia Constitución, en el artículo 31, fracción cuarta. Eso lo que implica es que todas las personas que llegan a la mayoría de edad o posterior a esa mayoría de edad, pues van a tener una actividad económica que se verá reflejada en una obligación de contribuir al gasto público. Por eso es que consideramos que no tiene ningún tipo de perjuicio el hecho de que los mayores de 18 años ya se inscriban en el RFC y más porque conforme está la reforma aprobada, cuando una persona, un contribuyente de 18 años, se dé de alta y no tenga una actividad económica, pues bastará con que lo señale así en el trámite que realice ante el SAT para que no tenga ningún tipo de obligación y por ende tampoco va a tener una cuestión en donde pueda ser sancionado porque desde el momento en que se inscribe deja claro que no cuenta con ningún tipo de actividad económica. Entonces eso quita el riesgo que en un momento dado pudiera considerarse y lo único que hace es darnos un elemento que es adicional para también proteger nuestra identidad. hemos hablado del robo o usurpación de identidad y lo que también se busca o lo que nosotros la interpretación que damos es que también hay que empoderarse de nuestros datos, de nuestra información. Si no queremos que alguien esté haciendo mal uso de la información que tenemos, pues lo que nosotros tenemos que tener es control de ella. Es una forma más de tener control sobre ella. Así es, también hemos tratado con esta campaña de que los jóvenes tengan conocimiento de que van a tener beneficios al inscribirse porque, por ejemplo, si quisieran emprender un negocio, necesitarían estar inscritos en el RFC, si quisieran aperturar una cuenta bancaria o incluso cuando ya se gradúan y tienen que tramitar su cédula profesional, igual necesitan hacerlo a través de su firma electrónica, para eso tendrían que registrarse. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, vamos a dar paso al segundo panel. Muchas gracias, Mariana. Un placer. Bernardo, un placer. Vamos a pasar al segundo panel. Vamos a dejar las preguntas para el final. El material se va a subir a la página web de la PRODECON. Ahí vamos a tener las presentaciones de manera gratuita. Entonces, de tal manera que a partir de mañana, por lo menos la presentación de este webinar o de estos dos paneles de este webinar estarán a su disposición después de mediodía. Y estaríamos dando respuestas a sus inquietudes al final del segundo panel. Entonces, vamos a pasar a la semblanza del contador Rafael Gómez García, su procurador de análisis sistémico y estudios normativos, de la delegada de Jalisco, Mayela Lorena Landeros, y de nuestro director general de acuerdos conclusivos, Miguel Ángel Izquierdo, a quienes les doy la cordial bienvenida y desde luego se quedan aquí en este segundo panel con otros temas de igual importancia. Gracias. Muchas gracias a todos por seguir acompañándonos en esta sesión de webinar. Estoy muy bien acompañada por dos contadores que ya fueron presentados, lo cual me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a hablar un poquito de las reformas más trascendentales que tienen que ver con impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, y un poquito de ley aduanera. Previo a comentar estos temas que son un poco más técnicos, más complejos, me gustaría señalar que en la propia exposición de motivos de la reforma que vamos a discutir, se precisa que estas reformas atienden a la realidad económica, a la realidad de los negocios, y sobre todo particularizar que en esta exposición de motivos nos dice el legislador que a través del ejercicio de facultades de comprobación fue como nos dimos cuenta donde teníamos que afinar ciertas consideraciones. ¿Cuál es la intención o en qué descansan la reforma fiscal del impuesto sobre la renta? Básicamente lo que se pretende es contrarrestar planeaciones fiscales, evitar la erosión de la base grabable de los contribuyentes, incluir ciertas medidas de control para los contribuyentes, y esencialmente tenemos más requisitos para deducciones, que los vamos a platicar, algunos requisitos, también tenemos algunas obligaciones de forma que básicamente es a través de la presentación de algunas informativas que también las vamos a ir platicando, y por supuesto también se incluyen nuevos supuestos que se consideran ingresos acumulados. A partir de la reforma del 2020 se incluye una cláusula general antiabuso que es básicamente el 5A de Código. A partir de esta inclusión el legislador ha ido insertando esta razón de negocios en ciertas normatividades ya muy específicas, ¿no? Y en este caso, ¿qué nos puedes decir, Rafa, respecto a las planeaciones o respecto a la razón de negocios que tiene que ver con los intereses? Claro, gracias, Mayala, Miguel. Efectivamente, esta reforma contempla muchas disposiciones en particular que van a contemplar el tema de la relación de negocios para determinar el efecto fiscal que va a tener. Y una de ellas son precisamente las operaciones de financiamiento. Esas operaciones en las que se están pagando intereses y que en determinado momento la autoridad, en el momento que determine que no existe razón de negocios, no le va a dar la característica de que se está pagando el interés. Nada más va a recaracterizar para considerarles que se trata de un pago de dividendos. ¿Por qué? Porque la norma está estableciendo que este tipo de operaciones que son distintas a los créditos respaldados van a tener ese tratamiento. Recordemos que la ley del impuesto sobre la renta ahorita contempla que los créditos respaldados son todos aquellos en los cuales se están haciendo con partes relacionadas, pero el contribuyente a través de bienes de efectivo respalda esa operación. Tiene elementos con los cuales amparar esa operación. ¿Y qué es lo que sucede? Si estas operaciones de financiamiento que son distintas no tienen ahora una razón de negocios, la autoridad lo va a considerar con crédito respaldado y en consecuencia los pagos de intereses tendrán que tener el tratamiento fiscal de dividendos. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Si la autoridad llega, revisa, ejerce facultades, pues va también a querer exigir el pago de esos de ese impuesto sobre la renta que le corresponde a los dividendos no a los intereses y ese sería el efecto que tendría en el tema de operaciones de financiamiento que se van a asimilar vamos a decirlo así a créditos respaldados. Y básicamente como tú lo dices Rafa, recordemos que el 5A de Código Fiscal de la Federación que solamente puede ser aplicado en ejercicio de facultades de comprobación. Esta razón de negocios que tiene que ver con los intereses y los créditos respaldados seguramente tendrá que ser también revisado por la autoridad fiscal dentro del ejercicio de facultades de comprobación. Fíjate que ese es un punto muy interesante porque en el caso de este tipo de operaciones creo que es la única que no hace referencia al ejercicio de facultades pero sin embargo que es lo que va a suceder la autoridad únicamente va a poder determinar una razón de negocio si ejerce facultades de comprobación. Entonces creo que va a ser interesante esta parte si estamos hablando de razón de negocios forzosamente o necesariamente tendría que ser dentro del ejercicio de facultades de comprobación y como tú en este caso posiblemente la autoridad estará determinando esa razón de negocios pero para determinar las contribuciones omitidas tendrá que ser dentro del ejercicio de facultades de comprobación. Muy bien muchas gracias Rafa y respecto a la imaginación de acciones a costo fiscal que también por ahí tenemos complejidades nos tocaron los temas más complejos más contables y por eso estamos bien acompañados de dos contadores Sí en el caso de la enajenación de acciones a costo fiscal recordemos que la ley del impuesto sobre la renta lo que está contemplando es que cuando se lleve a cabo una reestructura entre empresas que son partes relacionadas esta reestructura se puede hacer vendiendo las acciones al costo fiscal que tenga para esto pues es un requisito que se tenga que dictaminar la operación y dentro de esas características que ahorita se están incluyendo como comentabas una serie de requisitos adicionales habrá otros elementos que se tendrán que contemplar en este en el dictamen que se prepare entre ellos por ejemplo el valor contable de esas acciones el organigrama de la estructura del grupo de empresas que están participando en la operación tanto en esa participación accionaria que tengan como en el capital que cada una de ellas tenga si existe alguna variación eso también tendrá que ser reportado otro de los datos que tendrán que estar reportando será una variación que tengan en el segmento de actividades o de negocios que están realizando entonces todo esto sirve para integrar una serie de requisitos que la autoridad va a poder estar observando y lo más interesante que está sucediendo ahorita es que esta posibilidad de estas operaciones tienen que ser realizadas tanto cinco años hacia atrás como cinco años hacia adelante es decir durante los siguientes cinco años que después de que se realice la venta a costo fiscal pues la autoridad va a tener que estar recibiendo información a través de una declaración informativa cuando se presente alguna de estas operaciones que se están considerando como operaciones relevantes ok entonces podríamos decir que es como el 69B ¿no? que cuando se da el procedimiento del 69B se podía fiscalizar o revisar los cinco años atrás y obviamente entrar en vigor todo lo que viene a posteriori exacto y qué es lo que va a suceder si la autoridad determina ya este relacionándola con el ejercicio de facultades y la carencia de la razón de negocios si la autoridad determina que no hubo una razón de negocios para llevar esa operación de venta a costo fiscal la consecuencia va a ser que se va a considerar que la enajenación se realizó entre partes independientes al valor de avalúo que tuviera la acción y en consecuencia el contribuyente tendría que pagar el impuesto sobre la renta por ese valor esa ganancia que se hubiera determinada en la venta de esas de esas acciones creo que también Mayen Rafa aquí hay un concepto bien importante que se cambia con esta reforma que es justamente el de sociedades constituidas en México por sociedades residentes en México y eso de cierta forma te asegura que con la enajenación de acciones en un momento dado vas a tener un impuesto que cobrar en México que no sucedía anteriormente me parece también bastante interesante mencionar eso aun con el cambio de concepto poder hacer esta situación en efecto ok digo dentro de las operaciones relevantes también de la exposición de motivos y ahora ya la discutida y aprobada reforma fiscal que estamos viendo hay un concepto de capitalización del GAR que nos puedes platicar un poquito Miguel de la capitalización delgada la capitalización delgada el objetivo que tiene es evitar que de cierta forma aquellos contribuyentes que están obteniendo un préstamo para realizar sus actividades puedan evitar pagar menos impuesto que por aquellos dividendos que pudieran distribuir de cierta forma entonces le pones un candado para el efecto de poder aplicar la devolosibilidad de los intereses con relación al capital contable y con ello evitas un poco que justamente se esté erosionando la base y pagando menos impuestos por el hecho de que se estén endeudando las empresas que están teniendo esos préstamos de sus partes relacionadas y algo que hace esta esta reforma es precisamente ese concepto de capital contable que es un concepto prácticamente que tendríamos que irnos a las normas de información financiera para determinarlo pues lo está definiendo la disposición adicionando un concepto más a su cargo si me permiten voy a intentar explicar el procedimiento que contempla la ley la ley contempla que se va a sumar el saldo inicial y el saldo final del capital de aportación se le van a incluir las utilidades fiscales netas que se hubieran obtenido las utilidades fiscales netas reinvertidas y ese ese resultado se dividía entre dos y teníamos el capital contable para compararlo con las deudas del contribuyente ahora lo que va a suceder es que además de esos dos conceptos que tenemos que sumar tenemos que restar las pérdidas fiscales que están pendientes de aplicar contra el resultado fiscales tanto el saldo inicial como final y de ahí vamos a determinar entonces el nuevo capital contable que la empresa va a poder pues comparar con las con las deudas para determinar si efectivamente está fuera del rango para determinar su capitalización delgada pero que es lo que sucede esta alternativa que al final del día puede ser una opción para los contribuyentes pues va a estar limitada cuando va a estar limitada cuando la autoridad determine que ese diferencial que existe entre su capital contable que tiene registrado y el capital contable que va a determinar con este procedimiento que les comentaba sea superior al 20% si es superior al 20% la autoridad inicia facultades el contribuyente tendrá que demostrar que existió una razón de negocios en esas operaciones que realizó y que generaron esa variación superior al 20% de no ser así pues el capital contable que va a utilizar el contribuyente puede ser menor y al compararlo con sus deudas con tres veces las deudas que puede tener pues entonces puede ser que los intereses que estuvo pagando no sean deducidos y ahí es donde se va a determinar la diferencia del impuesto sobre la renta tendría que pagar este contribuyente entonces básicamente esto de la capitalización delgada sufre digamos en un parámetro de deducciones es decir esos intereses que exceden no son deducibles y volvemos a lo mismo y reiteramos estos temas necesariamente tendrán que analizarse por parte de la autoridad dentro del ejercicio de facultades de comprobación y que como se dijo en el primer panel a través del ejercicio de facultades de comprobación pues esto le da la oportunidad al contribuyente de acudir al acuerdo conclusivo que es básicamente el medio alternativo en materia fiscal por excelencia y hablando un poquito del procedimiento que nos decía Rafa de esta explicación del cálculo para la capitalización delgada y que es referencia a la aplicación de pérdidas también traemos un tema que es parte de la reforma la aplicación de pérdidas fiscales en tratándose de fusión y de decisión de sociedades que básicamente cuando yo lo analizaba se refiere a que las empresas o las escindidas o las fusionadas tengan el mismo tiro para que tú puedas amortizar una pérdida fiscal que yo decía corporativamente en el ámbito corporativo pues básicamente tú estarías o fusionando o escindiendo una empresa en varias para la operatividad de la empresa es decir para que opere de manera diferenciada y que puedas generar un modelo de negocio un poco más eficiente digamoslo así pero contablemente o para que podamos hacer esta amortización de pérdidas fiscales la legislación nos dice y nos marca expresamente que tiene que ser estas empresas tienen que tener el mismo giro de la empresa que va a amortizar las pérdidas ¿nos podías explicar un poquito de cómo va a ser esta amortización de pérdidas? Efectivamente esta disminución de pérdidas que podíamos hacer cuando se lleva a cabo una fusión o una decisión se están acotando para que se apliquen exclusivamente o que se dividan estas pérdidas que después se van a poder aplicar cuando las empresas tengan el mismo giro hasta este año lo que sucedía era que dependiendo de la actividad preponderante de la fusión o de la exilente pues se hacía la distribución de los de las pérdidas si tenían la misma actividad esa empresa que desaparecía y esa que se estaba creando pues lo que sucedía era que con base en los activos este perdón en el caso de la misma actividad con base en los inventarios y las cuentas por cobrar se hacía la división la distribución de las pérdidas y si tenía una actividad distinta se podía hacer a través de los activos fijos que tenía la fusionada o encendida y que sucede ahora se incluye como requisito que necesariamente tengan la misma el mismo giro de actividad para que estas pérdidas fiscales se puedan distribuir entre los que están surgiendo y esa amortización de pérdidas tendrá que ser proporcional a ambas empresas es decir si son tres de manera proporcional a las tres por ejemplo en el caso de la decisión exactamente cumpliendo con el requisito inicial de que tengan el mismo giro si no tienen el mismo giro entonces esa aplicación de la pérdida fiscale estaría acotada ok se quedaría para la disindente exclusivamente eso tiene una razón de ser también porque de cierta forma hemos visto en el acuerdo conclusivo que contribuyentes que amortizan pérdidas fiscales cuando el giro compran de cierta forma también empresas que traen pérdidas cuyo giro actividad es distinto al giro que están que están desempeñando y amortizan o pretenden amortizar esas pérdidas fiscales contra las actividades que están generando es donde de cierta forma también lo que pone un candado dice si solo si el giro actividad sea el mismo el que tú estás desempeñando y me parece que tiene cierta lógica de acuerdo esto es simplemente como para tratar de cerrar justo lo que dices a lo mejor la estrategia fiscal de comprar una empresa que tiene arrastrando pérdidas fiscales poder llevar a la utilidad de aquella empresa que sí genera utilidades y amortizarlas contra las utilidades que tengas pero siempre cuando sea en el biología no giro de estrope otro punto que también está englobando a las operaciones de fusión o decisión es precisamente el que se está vinculando con la relación de negocios como sabemos la fusión o decisión no se considera en la generación si se cumplen con ciertos requisitos en términos del artículo 14 del código fiscal y dentro de estos requisitos se está contemplando de la misma manera la presentación de información de operaciones relevantes de los cinco ejercicios anteriores así como de los cinco ejercicios posteriores y esta información de operaciones relevantes incluye por ejemplo la transmisión de la propiedad de las acciones el derecho a voto por ejemplo también puede ser un concepto que tenga que reportarse como una operación relevante si alguno de los participantes cambia de residencia fiscal o si hay variaciones en el capital de aportación de algún socio entonces también son operaciones relevantes que tendrán que estar siendo reportadas que sucede si la autoridad llega y determina que no hubo en esa fusión una razón de negocio ya no la va a considerar exenta o si no cumple con alguno de los requisitos que establece el 14b ya no se va a considerar una operación exenta y por lo tanto el contribuyente tendría que pagar el impuesto sobre la renta por esa ganancia que determina es decir nuevamente se recaracteriza la operación de una fusión que en teoría fue exenta y que en el momento que la autoridad de ejército fue clara de comprobación y determina que no hay razón de negocio el contribuyente tendrá que hacer el pago del impuesto por esa ganancia de acuerdo ahora vamos a seguir con un tema que es la nuda propiedad y el uso fruto al principio de la charla decía yo que se incluyeron algunos requisitos para deducciones que los vamos a platicar y se incluyeron algunos conceptos como ingresos acumulables en estos conceptos acumulables en el artículo 18 en nuestra fracción 12 el legislador consideró y ojo en la exposición de motivos vuelven a mencionar que esta digamos esta inclusión a las disposiciones tiene que ver con los hallazgos encontrados por la autoridad fiscal dentro del ejercicio de facultades de comprobación en donde ahora en este artículo 18 en su fracción 12 se dice que se consideran ingresos acumulables la consolidación de la nuda propiedad y el uso fruto para poder explicar un poquito el tema de la consolidación de la nuda propiedad es necesario tener presente que la propiedad jurídicamente hablando tiene tres atributos ¿no? el uso el goce y el disfrute este derecho del disfrute o este atributo de la propiedad que es el disfrute que podemos conocer como el dominio es reservado o es conservado por la persona que se le llama nudo propietario y únicamente concede o enajena los otros dos atributos de la propiedad que es el uso y el goce entonces básicamente el uso fructuario puede usar la propiedad y estamos hablando de bienes inmuebles para tampoco confundirnos un poquito en este tema el nudo propietario se queda con el dominio se enajena el uso y el goce y entonces el legislador dice oye a través de ejercicios de facultades de comprobación la autoridad se dio cuenta de este hallazgo que para evitar la acumulación de ese ingreso solamente los contribuyentes desmembran o separan estos atributos de la propiedad para no caer en el supuesto de acumulación de ingresos entonces ahora se incluye este nuevo concepto como acumulación de ingresos a la consolidación de la nuda propiedad y que vamos a entender por consolidación de nuda propiedad es cuando vuelven a reunirse los tres atributos que estamos platicando el uso goce y el disfrute porque recordemos el nudo propietario que así se le conoce conserva el dominio y únicamente cede el uso y el goce del bien inmueble entonces al momento en que se consolida esa nuda propiedad pues se va a considerar que es un ingreso acumulable y tratándose de esta nueva concepción o esta nueva fracción que se integra al artículo 18 existen obligaciones para los fedatarios para los notarios e incluso para los jueces ¿por qué? porque la nuda propiedad o este tipo de desmembramiento de la propiedad por SOSA necesariamente debe hacerse para efectos fiscales a través de la protocolización o a través de la fe pública ¿no? y para estos fedatarios o notarios incluso jueces decíamos tienen la obligación de que cuando se haga ese desmembramiento de la nuda propiedad tendrán que avisar al registro perdón al servicio de administración tributaria dentro de los 30 días sábiles siguientes a que se realiza ese acto o ese desmembramiento de la nuda propiedad para que digo este aviso funciona como medida de control la autoridad tendrá ya un aviso y platicábamos previo a la charla ¿qué sucedería o qué pasaría? digo esta obligación de los fedatarios no queda en la cancha del contribuyente el contribuyente realizará su operación protocolizará este tema de la nuda propiedad cae en un tercero que son los notarios o los fedatarios públicos quien avisará a la autoridad fiscal y claro por supuesto si no se cumple con este aviso seguramente podrán ser sancionados en términos del código fiscal de la federación por la presentación o por la falta de presentación de este aviso y decíamos ¿qué implicación tendrá si no se presenta el aviso? pues básicamente decíamos para el contribuyente nada siempre y cuando se acumule el ingreso y para acumular este ingreso decíamos que esta disposición también en términos del 19 se incluye o se precisa que se va a realizar un avalúo y este avalúo por personas autorizadas por parte del servicio de administración tributaria que platicábamos también pues serán personas que tendrán la facultad expresa o la facultad especial mejor dicho la facultad especial para hacer este tipo de avalúos y pues obviamente hay un cálculo hay un porcentaje no sé Miguel si nos puedes ayudar un poquito cómo se va a calcular este esta ganancia en la nuda propiedad básicamente teníamos anteriormente digo y eso lo ha visto la autoridad en el ejercicio de comprobación vamos a pensar en un hotel regularmente los contribuyentes tenían la propiedad y el uso goce y disfrute de ese inmueble lo que empezaron a hacer es enajenar una de las propiedades bueno ya sea la propiedad o la nuda propiedad y se quedaban de todos modos con con el dominio de ese de ese bien inmueble con el uso goce de ese bien inmueble y seguían prácticamente generando los mismos o teniendo la misma la misma operación cuando tenían la propiedad y la pregunta era entonces cuál es la razón de negocios para haber realizado esta operación de qué te sirvió haber enajenado la propiedad si te quedas todavía con el usufructo de ese bien y qué pasaba también pues que obviamente ellos decían al enajenar la propiedad impactaban prácticamente todo el costo de ese bien a la propiedad al costo de la enajenación de la propiedad y lo que obtenían era una pérdida fiscal entonces por un lado tenías seguías disfrutando del bien de la nueva propiedad tenías una pérdida fiscal en la enajenación propiamente del usufructo o de la propiedad y reactivabas acá por otro lado el activo entonces tenías varios beneficios fiscales y posteriormente la forma de corregir un poco esta situación era ahora calcula el valor de ambas de ambas enajenaciones a lo mejor de la propiedad del usufructo y aplícale el costo dependiendo del porcentaje de valor de cada uno de ellos y entonces ya no aplicabas totalmente el costo ya sea la propiedad o al usufructo sino que ya lo dividías conforme a la proporción de cada uno de ellos conforme al avalúo que pudieras tener del perito autorizado como si tuvieras dos bienes si pareciera como que hubieras dos bienes desmembras de cierta forma el mismo bien y en su momento aplicabas todo el costo a una sola de las operaciones cada una generación obtienes una pérdida pero ahora lo que hay que hacer pues es o en su momento lo que empezó a hacer la autoridad fiscal dentro de la auditoría es identificar el valor de cada una de las operaciones y aplicarle el costo por eso le daba su monto original y esto lo podemos ver en muchas cosas no solamente en un bien también lo podemos ver en bonos lo podemos ver incluso en acciones de hecho algo relevante de la nueva propiedad es que la ley le concede o la engloba dentro de los activos fijos cuando nosotros leemos la definición de activos fijos que estamos hablando de bienes tangibles y no gastos diferidos como podría ser los bienes intangibles entonces ahí tenemos una no preocupación pero sí y al principio de la charla lo comentábamos hay una figura por parte del legislador que se denomina como la libertad o autonomía calificadora del derecho privilitario que básicamente permite al legislador que tengan en materia fiscal ciertas figuras del derecho común que son acogidas por el derecho fiscal que tengan ciertos atributos de manera particularizada o especial dentro de la materia fiscal es decir nos siguen las mismas reglas del derecho común y parecía que podríamos encontrar en esta figura de al darse el carácter de activo fijo a este desmembramiento de la propiedad y no un gasto diferido que son intangibles de derecho exactamente entonces creo que aquí podemos ver como esta autonomía calificadora del legislador en materia tributaria pues se hace presente que va a estar interesante va a estar interesante porque también impacta obviamente en el porcentaje de la amortización de esta digo de esta figura ¿no? de que nos vamos al 5% y no al 15% de la depreciación de esos gastos al final sería como mantenerle la misma característica si estamos hablando de un bien inmueble que tiene un porcentaje de reducción y eso mismo se irá conservando es decir la esencia de ese inmueble no se modifica no se modifica o está haciendo el desmembramiento de la propiedad es correcto así es digo terminando este tema que claro por supuesto seguramente digo estamos hablando de lo ya probado de las generalidades en la práctica seguramente vamos a ver muchas cosas seguramente vamos a ver una resolución miscelánea con muchas disposiciones respecto a estos temas que estamos platicando y continuamos con la modificación al sector primario para personas físicas y para personas morales que en razón del tiempo digo no amerita a lo mejor algo más profundo porque en los siguientes paneles pues vamos a hablar del régimen simplificado de confianza y básicamente este régimen que conocíamos como el de agapes tanto para personas físicas como personas morales simple y sencillamente desaparece ¿por qué? porque estos contribuyentes tienen el derecho y tienen la opción de adherirse a este y es más ni siquiera opción es básicamente obligatorio que quien realiza estas actividades pues se acoja o se adhiera al régimen simplificado de confianza y básicamente lo que se hace es la eliminación a este régimen de tributación especial que teníamos para el sector primario y bueno llegamos también a otro tema un poco álgido complicado técnico que son básicamente las operaciones con partes relacionadas las modificaciones que sufren el artículo 76 y 74 de la ley del impuesto sobre la renta y el 90 para las personas físicas Miguel no sé que nos puedas platicar en términos simples de este tipo de operaciones con partes relacionadas si gracias en realidad obviamente la legislación ya establece que los contribuyentes que celebran operaciones con partes relacionadas pues tienen que ser a valor de mercado y que tienen que tener toda la información y documentación que ampare obviamente todas esas operaciones ahora se establece que no solamente queda que no solamente se requiere a residentes en extranjero con las que se le ven esas operaciones sino con todas aquellas partes relacionadas se incluye también un concepto muy importante que son márgenes de utilidad y aquí valdría un poco la pregunta de decir esto tendría relación con aquellas tasas de referencia que publica grandes contribuyentes en meses pasados a efecto de poder determinar el margen de manera correcta y tener el soporte documental de ese margen o pudiéramos decir que va a la par de esas tasas de referencia que muy criticadas obviamente por el foro sin embargo también la autoridad en diversas ocasiones ha señalado pues que obviamente todas estas tasas de referencia pues tienen un estudio previo tienen un análisis y sobre todo se extraen con base pues en la misma información que tiene la autoridad fiscal como son las declaraciones las informativas etcétera y algo también importante es pues señalar que toda esta información que está obligada a conservar el contribuyente pues también tiene que tener elementos como la comparabilidad como puede ser el detalle de los ajustes que se realizaron en el ejercicio y que de cierta forma todo esto tiene que ser registrado en contabilidad obviamente en el tema de las personas físicas se recogen todos estos conceptos como márgenes de utilidad precios comparables etcétera que de cierta forma permiten que se pueda determinar todos los todos los activos a valor a valor de mercado no de todas las operaciones que hacen que hacen las empresas con su parte relacionadas aquí me gustaría comentar que el medio idóneo ya lo hemos hablado mucho para que de cierta forma los contribuyentes puedan también desde todas las observaciones ante una auditoría en materia de precios de transferencia pues es propiamente la prueba inclusivo y me gustaría señalar un dato bien importante si ustedes revisan en datos abiertos el porcentaje de eficacia del acuerdo conclusivo en tratándose de todas las materias comercio exterior o impuestos internos es de un 69% a nivel nacional sin embargo si hablamos de las auditorías en materia de precios de transferencia propiamente la administración central de discreción de precios de transferencia el porcentaje de eficacia es del 77% es decir que la mayoría de los contribuyentes que están siendo auditados por fiscalización de precios central de precios de transferencia y acuden al acuerdo conclusivo tienen un porcentaje de eficacia mayor al que puedes tener en cualquier otra materia entonces realmente te habla de que la herramienta del acuerdo inclusivo se vuelve muy importante cuando tienes una auditoría en materia de precios de transferencia y máxime cuando hoy estamos viendo que también en muchas de las auditorías que está practicando grandes contribuyentes viene implicado el tema de precios de transferencia o de alguna forma se busca una solución en materia de precios de transferencia ya sea con un ajuste en las comparables o a lo mejor los ajustes de capital o ajuste de mercado geográfico incluso algo muy importante que se está señalando también en esta reforma es que cuando el ciclo de negocios de un contribuyente superior a un año pues también se va a considerar aquella información que sea superior a ese año ya sea en años posteriores o en años anteriores esto se vuelve muy relevante porque en la mayoría de las auditorías que fiscalización de precios de transferencia estaba ejerciendo por regularmente se señalan a un ciclo de un año cuando en muchas ocasiones las operaciones de los contribuyentes podían ser superiores a ese ejercicio fiscal revisado realmente todos estos temas pues se vuelven bastante interesantes un tema también importante es considerando aquellas declaraciones informativas en el tema de la declaración local file se acorta el plazo al día 15 de mayo para que de cierta forma se equipare un poco a la misma fecha de presentación de dictamen fiscal pero en el caso de la declaración del country by country y en el master file pues queda en las mismas fechas que es el 31 de diciembre del año posterior al año que se va a informar esas grandes rasgos pues serían de acuerdo y hay algo relevante que creo que estamos platicando y la intención es de hacer del conocimiento a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos es que este tipo de charlas nos ayudan a conocer a grandes rasgos y de manera preventiva cuáles son los cargos estructurales de las disposiciones fiscales pero además creo que el plus de la charla es que además tenemos digamos las herramientas para hacer frente a cualquier aplicación de estas nuevas disposiciones por parte de la autoridad con herramientas que quedan ya incluso dentro de los acuerdos conclusivos del proceso de mediación y como dices interesante la estadística que los precios de transferencia pues es una materia mucho muy técnica muy especializada y con esa referencia que nos das el 79% de estos asuntos pues son se llega a un acuerdo entonces creo que es algo alentador seguimos también cálcula de la ganancia cambiaria tenemos digo que puede ser digamos en favor o en contra o en perjuicio del contribuyente ¿no? por toda esta fluctuación que sufre el tipo de cambio ¿qué nos muestra? en efecto Magela hasta este año lo que sí teníamos ya precisado en términos del tipo de cambio publicado en el diario oficial era la pérdida cambiaria esta pérdida cambiaria no podía exceder del tipo de cambio que se publicaba en el diario oficial en el momento que se estaba realizando la operación ahora se está ya regulando la ganancia cambiaria y la ganancia cambiaria es la característica de que no va a poder ser menor que la que se establezca en el diario oficial ¿qué significa esto? pues es fácil entender el tratamiento que tenemos que darle con un ejemplo digamos hacemos una operación y conseguimos el tipo de cambio en 20 pesos y ese tipo de cambio nos va a representar una ganancia porque lo estamos comprando más barato como el momento que hicimos la operación pues entonces vamos a tener una ganancia pero si el tipo de cambio ese día se publica en diario oficial a 21 pesos pues entonces vamos a tener un diferencial de un peso y vamos a tener que reportar la ganancia cambiaria sobre esos 21 pesos ok en el momento de la operación exacto en el momento de la operación que se está realizando independientemente de que yo hubiera comprado la moneda a un cierto valor a los 20 pesos que les comentaba pero el tipo de cambio se publica más este alta esa ganancia tendrá que ser determinada con ese valor es decir sería una ganancia que no tendríamos físicamente pero que en términos de la disposición pues ahora tendremos que reconocer y qué sucede si es una situación contraria pues entonces tendríamos que aplicar esa ganancia con el tipo de cambio con el que hicimos la operación ejemplo la operación se sigue llevando a estos 20 pesos es el tipo de cambio que tenemos pero el tipo de cambio que se publica en el diario oficial es menor 19.50 ¿qué sucede? tú no vas a poder reconocer la ganancia con los 19.50 publicados en el diario oficial tendrás que hacerlo con los 20 pesos con los que hiciste la operación ok entonces digamos que esto que nos platicas Rafa digo tenemos libertad de comercio libertad de llevar a cabo las operaciones y cuando tú dices yo conseguí el tipo de cambio no necesariamente ese esa operación que pactamos entre particulares o con con el tipo de cambio que vamos a negociar impera el que está publicado en el diario oficial de la federación y es básicamente lo que se pretende que en las negociaciones que los contribuyentes tienen apliquen el tipo de cambio en el momento de la operación que está publicado en el diario oficial de la federación es básicamente dejar la libertad del contribuyente en sus operaciones pero considerando cuando se trata con un tipo de moneda diferente al peso mexicano que impere o que se utilice el tipo de cambio que se publica en el diario oficial de la federación es básicamente la diferencia que vamos a tener de acuerdo muy bien tenemos disminución de coeficiente de utilidad y aplicación de coeficiente menor si este tema de los pagos provisionales de las personas morales como ustedes saben se hace a través de un coeficiente de utilidad que se determina con los datos del ejercicio inmediato anterior sin embargo cuando vemos la reforma por lo menos a mí me costó el trabajo bueno es lo que se venía haciendo cuál es la diferencia pero sí hay un factor interesante y que debemos de considerar cómo se venía haciendo antes la determinación de que pagó o esta disminución de pagos después del para el segundo semestre del contribuyente que es lo que sucedía el contribuyente determinaba que su coeficiente de utilidad con el que venía haciendo los pagos profesionales pues era demasiado alto respecto del resultado que a lo mejor va a tener en el ejercicio fiscal y en consecuencia solicitaba la disminución de sus pagos el mismo contribuyente al presentar la solicitud al SAT pues lo que hacía es proponía la cantidad de pagos que iba a realizar para ajustarlo al monto del impuesto que tenía que pagar pero lo que estaba proponiendo era una serie de pagos y qué es lo que va a suceder ahora pues tendrá que ser con base en un coeficiente de utilidad que va a calcular nuevamente que va a tener que realizar esos pagos es decir ese coeficiente de utilidad será menor comparado con el primer semestre exacto esa es básicamente la regla que vamos a tener tenemos un coeficiente que resultó muy alto vemos la estimación del año y determinamos que tenemos que pensar un coeficiente más largo y ese coeficiente hay que informarlo a la autoridad cuando se presenta la solicitud de disminución de pagos ahora disminución de coeficiente vamos a informar de ese coeficiente y vamos a determinar nuestros pagos siguientes a partir de julio con ese nuevo coeficiente ok y qué es lo que va a suceder ya cuando llegamos al final del ejercicio y determinamos que nuestros pagos provisionales quedaron abajo de el impuesto del ejercicio entonces sí vamos a tener que comparar los pagos que teníamos que haber hecho con el coeficiente inicial con el original por los que hicimos ya con el nuevo coeficiente y de ahí se va a determinar el monto de los recargos que tendrán que efectuar los contribuyentes antes incluso antes de esta modificación lo que hacían era comparar el impuesto del ejercicio el monto que les resultaba respecto a esos pagos que habían realizado y de ahí se determinaba la diferencia sobre la que se hacían los pagos de los pagos ok de acuerdo bueno seguimos digo tenemos poco tiempo y son muchos los temas que queremos platicarles y compartirles es el requisito de la adquisición de combustibles que básicamente también ahí traemos varios temas suena fácil la realidad es que creo que no es tan fácil porque básicamente se incluye como requisito para la adquisición de combustibles o más bien requisito para que sean deducibles estos gastos que realizan los contribuyentes por deducible y recordemos que hay un combate a la venta ilícita de hidrocarburos entonces con el afán de fortalecer este combate a la venta ilícita de hidrocarburos es que se considera necesario para efectos fiscales incluir un nuevo requisito para la deducibilidad de estos gastos que básicamente es que quien adquiera digo obviamente quien en ajena y comercializa este tipo de hidrocarburos y combustibles tiene la obligación de cumplir ciertos requisitos de tener permisos vigentes que otorga la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía pero se llevan a la cancha de la deducibilidad de estos gastos para y ahora pues tendrá la obligación tanto quien en ajena como quien adquiere ese combustible de verificar que la autorización de estas empresas que se dedican a la comercialización se encuentren vigentes en el momento de que se expida el CFDI debemos verificar son datos públicos que podemos encontrar en las páginas abiertas de la Comisión Reguladora de Energía donde si ese dispensador de gasolina se encuentra o tiene una autorización vigente entonces aquí decíamos que si bien suena pues fácil o sencillo y es simplemente tienes que verificar es una obligación tanto para ambas partes que intervienen quien en ajena y quien consume en caso de que quiera darle efectos fiscales es el comprobante claro que si yo voy y quiero cargar mi coche de gasolina no necesariamente voy a verificar o debo verificar eso porque no le voy a dar efectos fiscales pero quien si vaya a considerar esta deducción para efectos fiscales tendrá que tener esa o tiene esa obligación de visualizar en este comprobante esta autorización vigente entonces platicábamos en materia de CFDI no se reforma el código fiscal de la federación no sabemos que seguramente lo vamos a ver seguramente en resolución miscelánea a través de misceláneas la forma en que los contribuyentes cumplirán esta obligación ¿por qué? porque decíamos tiene doble impacto ¿no? la persona que adquiere el comprobante o el combustible no será deducible si no cumple con este requisito entonces es necesario pues tener al pendiente y estar al pendiente de que estas autorizaciones pues se encuentren vigentes y no estén suspendidas al momento en que se expide el CFDI también tenemos otro tema que ha sido digo por el foro bastante sonado que es el tema de la deducibilidad de los créditos sin cobrar que antes de la reforma y digo ya estamos hablando de lo que ya se aprobó este viernes pasado en donde para que nosotros podamos deducir o tener esta deducción de créditos incobrables bastaba simple y sencillamente que se hubieran iniciado los procedimientos judiciales de esas deudas ¿no? ahora básicamente se obliga al contribuyente a esperar todo el proceso de judicial de esta situación ¿no? entonces es que no puedes platicar digo para el foro seguramente lo habrán escuchado que es algo pues complicado ¿no? básicamente tenemos que esperar el proceso sí como bien comentan aquí hay una problemática y justo lo hemos visto muchas veces en las auditorías y señala la exposición de motivos es que realmente los contribuyentes aplicaban la desviabilidad a esos puntos incobrables sin esperarse justamente a una resolución que pudiera beneficiar sus intereses ¿no? o de cierta forma no se no se no se no se botaban todas las instancias para poder verificar que efectivamente haya una imposibilidad práctica del código entonces iniciaban obviamente el juicio correspondiente hacían algunas gestiones y todos aquellos créditos superiores a 30 mil prácticamente se deducían ¿no? y hoy el candado que se está poniendo justamente en la norma es quiero que tengas una sentencia favorable donde esa sentencia pues sea obviamente el soporte de que hiciste todas las gestiones suficientes para poder cobrar ese crédito incobrable y entonces puedas darle el efecto fiscal y pasa también algo bien importante y lo hemos visto mucho en el sector financiero todas aquellas instituciones financieras que apliquen también esa reducibilidad de las cuentas incobrables tienen que informar a las instituciones crediticias de esas cuentas y esa misma información tendrá que coincidir con la información que aporten estas instituciones financieras a la autoridad fiscal dentro del registro de propietades de comprobación es decir aplicar una especie de candados que son requisitos donde efectivamente puede haber que hiciste todas las gestiones suficientes para que no para que no cobres esa esa cuenta incobrable y puedas darle los efectos fiscales correspondientes digo porque va a estar interesante que tú dices realizar todas las gestiones necesarias para acreditar la imposibilidad práctica de cobro y si algún contribuyente inicia en primera instancia su demanda pierde en primera instancia tendrá que agotar todas las instancias judiciales para poder acreditar esa situación o bastará prácticamente tendrías que agotar todas las instancias judiciales hasta que tengas una sentencia favorable donde ya no sea recurrible que esté firme entonces podrás hacer digo porque para que esto suceda estamos hablando de pues un par de años un par de años ¿no? todo el tema judicial que conocemos y demás en fin vamos a continuar con otro tema y tiene que ver con el aviso por enajenación de bienes que dejan de ser útiles y que recuerdo que hace un par de años por allá de los ochentas este aviso ya existía se dejó de aplicar y ahora vuelve a incorporarse a la legislación justo otra vez bajo el argumento de que a través de ejercicio de facultades de comprobación la autoridad se da cuenta que se malutiliza o que se se sigue dando efectos fiscales a bienes que ya no se utilizan ¿no? vaya me estás preguntando a mí porque me llevas más joven ¿no? como sabemos la ley sobre la renta contempla que esos bienes que dejan de ser útiles para tener ingresos pues los podemos deducir este ese saldo pendiente por deducir que vienen a gastar pero efectivamente en algún momento este aviso se derogó ahorita se está implementando nuevamente por parte de la autoridad fiscal y ahora los contribuyentes a partir del 2022 pues tendrán que estar presentando ese aviso si quieren deducir ese saldo pendiente para los activos que ya no son para generar un aviso es decir no digamos es nuevo para este 2022 digamos que ya hay un antecedente porque antes se hacía se dejó de hacer y otra vez se vuelve a incluir a las disposiciones fiscales periodo pero operativo activos intangibles es que de pronto hemos tenido bastantes asuntos con el tema de periodo preoperativo que nos pueden platicar por estos activos intangibles del periodo preoperativo yo acabo de resolver una consulta sobre el tema precisamente también hago un pequeño paréntesis porque estos temas tan técnicos de los que estamos hablando y previo a que me contestes Rafa respecto a estos periodos preoperativos ha sido muy utilizado y muy explotado por parte de los contribuyentes es justo en asuntos o en normatividad especializada o compleja muchos contribuyentes han tocado la puerta de la procuraduría para obtener la opinión básicamente de este órgano especializado como es la procuraduría para ciertas no quiero decir esquemas sino para ciertas operaciones es decir oye esta es mi operación así realizo mis operaciones la disposición legal vigente dice esto estoy en lo correcto o no entonces creo que también la consulta se está utilizando de muy buena manera por parte de los contribuyentes como una cuestión incluso preventiva hemos recibido muchas consultas incluso por el tema del REPSE ¿no? del famoso REPSE y si bien materialmente no somos competentes porque queda en la cancha laboral este tema del REPSE si tiene implicaciones fiscales pero da gusto que los contribuyentes ante estas complejidades normativas toquen la puerta de la Procuraduría y justo acabo de decir Rafa en este tema resolvimos una consulta que nos puedes platicar claro mira se trata precisamente de los activos intangibles que están representados por permisos o concesiones que se otorgan por parte de una entidad pública y que es lo que está sucediendo la ley nos está excluyendo del concepto de una inversión en periodo preoperativo este tipo de activos pues están considerados gastos o cargos diferidos y tienen su tratamiento fiscal en particular lo que hacen es con esta nueva disposición aclarar completamente que no tienen que llevarla como una inversión o parte del periodo preoperativo que tiene un porcentaje de deducción especial sino que tendrá que ser determinado con base en esos años en los cuales van a tener la concesión y de determinar el porcentaje de deducción que anualmente tendrán que aplicar de acuerdo y eso es muy relevante porque lo podemos ver mucho en las los contribuyentes se dedican a la minería porque de cierta forma tú tienes una concesión y cuando cuando los contribuyentes lo veían como un activo lo depreciaban regularmente una tasa del 10% cuando la autoridad fiscal empieza a revisar estas operaciones y dice a ver tu concesión dura 20 25 hasta 30 años ¿por qué estás aplicando una tasa de depreciación o multiplicación al 10% anual o deducible al 10% anual cuando la concesión es más amplia es por más años entonces ahora lo que tienes que hacer es ese valor de la licencia o concesión divíderla entre el número de años que tiene su vigencia y entonces deprecia o deduce cada año el porcentaje equivalente que te resulte de la operación matemáticamente puede implicar un costo muy fuerte en las empresas porque de cierta forma también pudieran ellos argumentar sí pero a lo mejor esa mina que yo estoy explotando puede ser que la vida útil de la misma ni siquiera llegue al plazo que tengo de la concesión porque a lo mejor en 5 o 7 años pues termino de explotarla ya no me va a dar más y se vuelve también interesante esa postura pero al final está la limitante ahí en el código donde la ley del impuesto la renta con esta reforma y pasa a una situación muy similar con todos aquellos gastos que son inherentes a una remodelación a una reparación donde también los contribuyentes de cierta forma lo veían como gastos deducibles en el ejercicio y ahora lo que también está haciendo la autoridad es no lo deduzcas en su totalidad de ejercicio sino también aplica una tasa una tasa dependiendo de de este del plazo o del tiempo sobre el cual vas a vas a amortizar o vas a utilizar esa reparación Operaciones a precio de mercado Miguel digo ya que estás con el uso de la voz también son este tipo de operaciones pues aquí básicamente hablamos de que el artículo 42 tercer párrafo de la ley del impuesto de la renta pues recoge lo que es básicamente la obligatoriedad de presentar el dictamen fiscal conforme al código fiscal de la federación lo recogen en el 42 tercer párrafo y prácticamente lo que nos habla es de la obligación de presentar el dictamen y de informar pues todo el costo de estas mercancías realmente pues eso es básicamente lo que nos señala esta reporte muy bien pero me gustaría regresar algo importante el tema de asistencia técnica creo que se vuelve importante porque de cierta forma pues ahora la reforma lo que señala es que van a ser reducidas todos aquellos pagos por asistencia técnica cuando el servicio se preste directamente o si lo prestas a través de terceros pero que sean servicios especializados que estén registrados que estén al rex ahí a ver vamos a escuchar sí porque esa es una pregunta que teníamos al principio de esta asistencia técnica lo que se pretende es que se acredite la especialidad o que tienes la capacidad para proporcionar ese servicio entonces el artículo propiamente te dice excepto cuando se trate de empresas en términos del 15D de código fiscal de la federación que estamos hablando de las empresas de subcontratación laboral o que están inscritas en el REPS entonces aplica solo para aquellas empresas que de manera directa te van a proporcionar el servicio o también puede ser a través de estas empresas que proporcionan el servicio a través de terceros que son los que se están excluyendo de esa limitante vamos a decir y es que sucede algo muy interesante las los contribuyentes que actualmente se están registrando en el REPS tienen que demostrar esa especialización que tienen sobre las actividades que van a estar prestando los servicios y también pues son los únicos que van a tener esa posibilidad de estar prestando servicio a través de terceros entonces esa exclusión que está haciendo la ley pues contempla prácticamente en mi opinión los dos conceptos que cubre un servicio especializado que está registrado en el REPS por un lado cumple con su capacidad técnica para prestar el servicio y por el otro pues esos terceros que puedan estar prestando el servicio son los que les autoriza su registro en el REPS para que pueda prestar va a ser interesante vamos a ver cómo lo lo vamos a a ver nos hacen el favor los contribuyentes de pronto de ver cómo lo está operando una cosa es lo que platicamos y luego ya vemos cómo la autoridad va aplicando este tipo de cosas veo que el chat está muy activo muchísimas gracias por tus preguntas trataremos de contestarlas todas por ahí veo a Gonzalo Ponce saludos a Humano Pereta también digo todos están muy muy al pendiente muchas gracias vamos a continuar con el tema de decíamos al principio de la charla que se instituyen varias obligaciones formales es decir y esto específicamente en tratándose de obligaciones del sistema financiero para depósitos en efectivo por ahí hace un par de meses digo mal informaron a la sociedad de oye es que si yo deposito en efectivo cinco mil pesos me va a llegar el SAT la verdad es que este límite de los cinco mil pesos es falso ya lo habíamos por ahí desmentido en algunos boletines por parte de la procuraduría pero lo que sí es cierto es que las instituciones financieras hasta digo este veinte veintidós tendrán la obligación de informar y eso ya se hacía de manera anual ojo esto es básicamente lo único que cambia estos depósitos en efectivo en cuentas de los contribuyentes cuando exceden de quince mil pesos acumulados es decir dentro de cada mes si exceden de estos quince mil pesos pues básicamente las instituciones financieras estaban obligadas a informar de manera anual a proporcionar al SAT esta información ahora ¿qué es lo que cambia? que las instituciones financieras tendrán que hacerlo de manera mensual es decir ya no va a ser de manera anual básicamente esto tendrá información pues fresca y oportuna para la autoridad fiscal para en su caso pues iniciar algún tipo de revisión en pues etapas tempranas de fiscalización ¿no? sin esperar a lo mejor un tema de del ejercicio porque antes se hacía anual ahora se hará de manera mensual continuamos también el tema de la fin de ingresos asimilados ingresos asimilados a salarios que por ahí digo al paréntesis tenemos digo al menos en Jalisco creo que en varias entidades de la república la autoridad inició revisiones para aquellos personas físicas que reciben ingresos asimilados a salarios digo nos vas a hablar algo similar de ingresos asimilados a salarios de la reforma pero si quería hacer esta acotación que la autoridad inicia como un esquema de revisión para personas físicas con esquemas de asimilados a salarios lamentablemente el esquema de asimilados a salarios se utilizó mucho en esquemas para evadir el pago de las contribuciones y por ese motivo el año pasado tuvimos una reforma para limitar el monto por el cual estas personas podían obtener ingresos asimilados a salarios y que sucedió el año pasado pues que todas aquellas personas que tuvieran ingresos por honorarios o actividades empresariales que fueran asimiladas a salarios ya no podían tributar en este régimen si obtenían ingresos superiores a los 75 millones pero la ley lo único que hacía es van a tributar en el régimen que les corresponde ahorita se está adecuando la norma para establecer que será en el régimen de las actividades empresariales y profesionales donde deberán de tributar y si no están de acuerdo con esa asignación del régimen que la autoridad va a hacer entonces tendrán que presentar un aviso de aclaración para que se aclare su situación fiscal de acuerdo vamos a contestar algunas preguntas antes de continuar con los temas Ángel Manzanilla nos pregunta en caso de los mayores de 18 años y que sus padres le depositan o transfieren para colegiaturas y gastos están obligados a informar al SAT y de ser así cuál sería el procedimiento esto viene justo con la obligación que decíamos ya existía era una obligación para ojo las instituciones financieras de aquellos tarjetavientes o cuentavientes que reciben más de 15 mil pesos mensuales en una cuenta bancaria depósitos en efectivo ojo las transferencias los cheques y demás no se consideran en efectivo pero no hay obligación Ángel la obligación es prácticamente para las instituciones financieras lo que sí es importante es que aquí tú mencionas que depositan o transfieren si es transferencia evidentemente salen de la aplicación o de esta informativa de las instituciones financieras pero si es en efectivo y le pones aquí para colegiaturas y gastos sí valdría la pena que puedas tener a la mano o puedas comprobar que efectivamente son para este tipo de gasto el vínculo que existe entre el menor y los padres es decir habrá que considerar ciertos elementos documentales por si en algún momento el servicio de administración tributaria decidiera realizar alguna revisión pero básicamente no es que el contribuyente en sí deba informar al servicio de administración tributaria esa información la realiza las instituciones financieras a través de ahora estas declaraciones mensuales ya no van a ser anuales y finalmente nos pone aquí con la nueva reforma de obligatoriedad de inscripción al RFC todas las personas mayores de 18 años tengan o no actividad lo deben hacer la respuesta es sí digo esta es una nueva obligación claro por supuesto no hay motivos de sanciones es decir si no se cumple con esta obligación no hay una sanción no hay una multa lo cierto es que es importante reflejar que los beneficios de sí hacer o sí inscribirnos al RFC con independencia de si tenemos una actividad económica o no es simplemente fortalecer o dar un paso a primero empoderar la información personal porque finalmente será el titular de esos datos personales quien se inscriba al RFC segundo la realidad es que hay muchos trámites habituales por ejemplo la obtención de un título profesional incluso la obtención de una cuenta bancaria donde es necesario el registro federal de contribuyentes entonces que mejor que nosotros los titulares de esa información seamos quien iniciemos con esta inscripción al registro federal de contribuyentes y bueno continuamos con a ver donde nos quedamos son mucho obligaciones de contribuyentes personas físicas con ingresos por arrendamiento en el caso de ingresos por arrendamiento si tenemos un cambio importante recordemos que estos contribuyentes cuando tienen la opción de deducir este su porcentaje del 35% respecto de los ingresos que obtienen no tienen la obligación de presentar declaración perdón este contabilidad no llevaban contabilidad y en consecuencia de la reforma a partir del siguiente año esta opción esta alternativa que tenían se elimina con lo que van a tener que llevar contabilidad en términos del código fiscal lo mismo está sucediendo con el régimen de actividades empresariales y servicios profesionales que tenían la alternativa de utilizar una contabilidad simplificada también se les está quitando la posibilidad la facilidad y ahora tendrán que utilizar pues los esquemas de generación de contabilidad electrónica que incluyen también la generación de su contabilidad en archivos xml entonces esto es muy importante porque los contribuyentes pudieran caer en ningún incumplimiento ya que no están acostumbrados a llevar sus sus registros contabilizados acción de tasa por ingresos por planes personales de retiro en este caso también es muy importante muy importante y vaya estamos en este momento viendo que no teníamos una tasa o un procedimiento mejor dicho para determinar la tasa que le correspondía a estos contribuyentes que hacen el retiro de sus aportaciones a los planes personales de retiro o a las subcuentas de retiro y que no estaba en la ley el procedimiento que deben de aplicar lo que se está haciendo en la ley es el procedimiento que normalmente se aplica para los ingresos no acumulables que es determinar el impuesto que les corresponde conforme a la tarifa ese impuesto dividirlo entre los ingresos que fueron grabados por la tarifa y esta tasa será la que se aplicará a los ingresos no acumulables si recordamos el procedimiento que tiene este tipo de ingresos recuerden que puede ser posible que la quinta parte del ingreso que se obtenga por estos planes personales pues sea a la que se se lleve a la tarifa y las otras cuatro partes pues serán a las que se le aplicará la tasa que ahorita se está determinando el procedimiento para calcularlo ya tengo una pregunta también y que digo ya lo habíamos comentado el tema de los CFDIs por el tema de la enajenación de combustibles pero que me parece importante dice ¿qué va a pasar si ya hice el pago y me cargaron combustible y me doy cuenta que no está vigente la autorización ¿qué debo hacer? digo básicamente pues tendremos un CFDI con esta autorización que no está vigente y que necesariamente o forzosamente la consecuencia legal es que no sea deducido en la procuraduría en la procuraduría a través del servicio de quejas quien expide un CFDI con alguna equivocación con algún error en el RPC y demás existe la posibilidad de que se reexpida o se cancele si se sustituya mejor dicho ese CFDI ¿no? a través de un procedimiento de queja pero aquí creo que la realidad de las cosas es que no va a ser tan sencillo porque todo tendrá o todo descansará en de si esa autorización se encuentra vigente o no al momento de la expedición del CFDI entonces la realidad de las cosas es que aun cuando el concesionario pueda reexpedir básicamente la operación se materializó no sé el 5 de febrero del 2022 y si a esa fecha no estaba vigente la autorización pues básicamente no será deducible todas las operaciones que se facturaron todas las operaciones que se llevaron a cabo es decir no va a ser tan sencillo como algún tema de requisitos del CFDI como en algunos casos de procedimientos de queja entonces básicamente pues ¿qué va a pasar? lo único que va a pasar es que esa operación en concreto no será deducible para efectos fiscales digo no sé me faltan algunos temas de de renta no sé Miguel si nos quieras platicar ok quizás el tema que es relevante que consideran los contribuyentes es el tema de deducciones personales efectivamente en el tema de la este limitante general para las deducciones personales se van a tener que estar contemplando también los donativos que en su momento no eran este base para determinar esta esta digo aquí en esta en esta parte que es importante que a partir de la reforma del dos mil catorce todas las deducciones personales se encontraban o algunas de estas deducciones personales se encontraban sujetas a una limitante ¿no? que originalmente era del diez por ciento ahora es del quince por ciento o las cinco más elevados al año del total de los ingresos de los contribuyentes y ojo las deducciones personales pues ya no serán materia o ya no serán consideradas para el tema del régimen significado de confianza por poner un ejemplo en una salariado puro que básicamente tiene derecho a estas deducciones personales y que originalmente en la exposición de motivos o la reforma también se pretendía incluir el tema de las aportaciones complementarias para el retiro que afortunadamente esta parte ya no se aprobó no quedó aprobada pero recordar que en el en el tema de donativos en sí el donativo como tal está o tiene un límite al siete por ciento ¿no? y que por ahí Miguel nos decía nos preguntaba oye ya de por sí el donativo ya tiene una limitante del siete por ciento del total de los ingresos del contribuyente y ahora este donativo con esta limitante particular y específica también se lleva la limitante general para las deducciones personales que básicamente es las cinco más elevadas al año que básicamente son como ciento cuarenta mil pesos o el quince por ciento de los ingresos la cantidad que resulte menor ¿qué vamos a aplicar primero? si la limitante general o la limitante específica del donativo ¿no? y que decía yo digo pues principio a lo mejor de especialidad primero aplicamos la limitante del siete por ciento de los ingresos y una vez superado esa limitante que se considera deducción personal la llevaríamos a la limitante general prevista en el último párrafo del ciento cincuenta ¿no? entonces digo refrescar un poquito la información únicamente los donativos estarán incluidos en esta nueva limitante no así las aportaciones complementarias de retiro que por ahí preocupaba a muchos contribuyentes ¿no? y pues bueno básicamente las deducciones personales decía yo van a impactar o van a ser utilizadas mayormente por los asalariados puros porque en el régimen simplificado de confianza que pues tendrán ciertas actividades empresariales y profesionales que incluso se les sumará intereses y salarios que esto lo vamos a ver ampliamente en el en el próximo webinar y que lo lo platicarán muy ampliamente y pues bueno por el en razón de tiempo nos vamos a ir ya al tema de la ley del impuesto al valor agregado que en esencia son pocos temas los que vamos a platicar y son productos tasa cero que aquí tenemos productos tasa cero dos cosas y si me gustaría dejar como o enmarcar que los productos o la enajenación de productos destinados a la alimentación Rafa por ahí la procuraduría tiene un análisis sistémico pero también me gustaría precisar que en la exposición de motivos o la reforma es simplemente con efectos aclaratorios es decir no significa que sea un nuevo supuesto el supuesto es exactamente lo mismo sin embargo lo que sucede es que la disposición legal original simplemente decía están o serán a tasa del cero por ciento los productos destinados a la alimentación a excepción de varias excepciones el caviar productos procesados para gatos para perros y pequeñas especies para mascotas eso básicamente es idéntico antes y después qué pasó o cuál fue la necesidad del legislador de hacer esta nota aclaratoria sucede que la autoridad fiscal incluso criterios jurisdiccionales empezaron a interpretar en que la alimentación los productos destinados a la alimentación únicamente aplicaban para la alimentación humana y no la animal entonces básicamente lo que hace esta reforma es esa distinción que no tiene justificación porque sabemos bajo el principio general de derecho donde la ley no distingue el operador jurídico el intérprete no le es dable a interpretar es decir la alimentación humana y alimentación animal tan es así que en el criterio normativo por parte del servicio de administración tributaria se preveía o se contemplaba lo que la misma norma decía la alimentación animal sin embargo incluso aquí en el tercer circuito del poder judicial por ahí nació una jurisprudencia que se aplicaba en el tercer circuito donde el criterio es que esta enajenación de productos destinados a la alimentación era única y exclusivamente para la alimentación humana y no la animal entonces si han escuchado por ahí en algunas noticias de ahora las croquetas para las mascotas para el perro para el gat esto siempre ha existido siempre ha estado grabado pero surgió pues ciertos criterios encontrados o ciertos criterios mal interpretados tanto por la autoridad fiscal como por algunos tribunales que nace la necesidad de hacer una nota aclaratoria y ahora la única diferencia o la redacción que se propone o que incluso ya está aprobada es productos destinados a la alimentación humana y animal es decir lo único que cambia o que se incluye es la palabra humanos y animal también digo no sé Rafa si nos quieras por ahí platicar el tema del análisis sistémico que por ahí se promovió por parte de PRODECON el tema es exactamente este tuvimos un caso de una cámara que vino a comentarnos la problemática que tenían para recuperar las devoluciones de saldos a favor de IVA porque estaban comercializando una harina de origen animal que se utiliza como proteína para grandes especies de animales principalmente ganado ante esa problemática vimos con la autoridad la misma autoridad tiene un criterio el once diagonal IVA en el cual establece que también aplica la tasa del cero por ciento a los alimentos para animales sin embargo muchos este muchas administraciones en ese momento no estaban reconociendo esa característica porque tenían sentencias de tribunales a su favor y con base en ellas pues estaban resolviendo lo más interesante en el sistémico que digamos a ver es que incluso para efectos de la importación se estaba reconociendo la tasa del cero por ciento en este punto porque la ley general de importación preveía la tasa del cero por ciento pero en la operación en la práctica no le estaban reconociendo esa posibilidad de que es la tasa del cero por ciento y de hecho esta problemática nace en Jalisco por ahí algunas desconcentradas de auditoría en Jalisco inician con esta interpretación con esta interpretación equivocada y por eso nace la necesidad con efectos aclaratorios es decir si el contribuyente tiene saldos a favor o acreditó estos impuestos a la tasa del cero por ciento no afecta la mecánica de antes y después del dos mil básicamente es la misma y únicamente es con efectos aclaratorios y también tenemos la inclusión de un inciso J a esta facción primera del artículo dos A de la ley de IVA donde los productos de higiene menstrual básicamente están basados a la tasa del dieciséis digo del cero por ciento antes dieciséis por ciento entonces la realidad es que pues esta es una buena inclusión en las disposiciones fiscales sobre todo en IVA porque básicamente pues va o tiene incidencia tributaria mayormente en las mujeres entonces la verdad es que si ya empezamos a ver estas inclusiones en las disposiciones fiscales ahora nada más pues tendríamos que esperar que realmente los precios de estos productos de gestión menstrual los tampas las toallas y demás realmente disminuya el costo porque básicamente quedarán desprovistas del dieciséis por ciento del impuesto al valor agregado entonces pues esperemos también digo y no no afecta tampoco a las empresas que se dedica a la producción y a la comercialización de estos productos porque básicamente son tasa cero es decir el procedimiento de acreditamiento va a ser prácticamente el mismo ¿no? ¿Qué más? IVA En el tema de IVA creo que la inclusión de los actos no objeto es muy importante que los contribuyentes la tengan clara y esta propuesta ya venía desde años anteriores en las cuales precisamente el contribuyente que estaba realizando actos que no eran objeto del impuesto al valor agregado pues estaba llevando a cabo un acreditamiento del IVA correspondiente a estas operaciones con la modificación ya tenemos un concepto de lo que podemos considerar actos no objeto del impuesto al valor agregado y que podemos definir en dos puntos uno es todas esas operaciones que se realizan fuera de territorio nacional recordemos que IVA es un impuesto que únicamente se aplica en el país si el contribuyente realizaba un acto fuera de territorio nacional pues no era objeto del impuesto al valor agregado y el otro supuesto era que realizara efectivamente algún acto de los cuales no es de los que establece el artículo primero de la ley del impuesto al valor agregado como es la imaginación de bienes prestación de servicio el otorgamiento del uso o roce temporal de bienes o la importación pero si le estaba generando un ingreso y además de eso realizaba erogaciones por las cuales le estaban trasladando el impuesto al valor agregado con la definición de lo que es un acto no objeto de IVA pues también se precisa que todo ese IVA que estén generando este tipo de operaciones no va a ser acreditado y en consecuencia también dentro de los requisitos de acreditamiento vamos a tener esa distinción para esto pues también vamos a tener que determinar nuestra proporción de IVA acreditable contemplando dentro de estos actos o actividades ya sean grabados los exentos y ahora los no objeto para determinar la proporción del IVA acreditable que el contribuyente va a poder aplicar contra el impuesto a pagar y eso se vuelve muy relevante porque recoge de cierta forma un criterio del SAT y en un momento hubo polémica porque de cierta forma era para el efecto de calcular la proporción solamente mis ingresos mi valor de actos o actividades grabados a la tasa en 16% estaba a 0 y mis ingresos exentos y esto lo prorrateabas y te daba tu IVA acreditable dejabas fuera de cierta forma el valor de actos o actividades no objeto no jugaba parte de esta del cálculo del prorrateo de la proporción y hoy al incluirlo prácticamente disminuyes el IVA acreditable equivalente a ese valor de actos o actividades no objeto y disminuyes en consecuencia también el IVA acreditable se vuelve interesante en su momento en acuerdos inclusivos tuvimos un asunto donde el contribuyente tenía actividades en el extranjero no metía la proporción o la determinación del IVA acreditable justo de ese valor de actos no objeto y el IVA acreditable incrementaba cuando la autoridad lo revisa dice pero quiero que me termine esa hora el IVA acreditable correspondiente a ese valor de actos de actividades no objeto y en consecuencia no lo vas a poder meter al juego o este IVA traslado no va a ser acreditable y ahí obviamente viene una disminución del IVA acreditable después la consecuencia directa incluida y digo es muy rapidísimo Rafa el tema de la ley aduanera digo sé que también hay no sé si lo quieras comentar brevemente también por respeto al tiempo de todos ustedes veo que hay muchas preguntas por el reciclo el régimen simplificado de confianza que en nuestro webinar del próximo jueves no se preocupen vamos a aclarar todas estas dudas lo más importante de acompañarnos en esta charla el día de hoy es conocer a grosso modo cuáles son las particularidades lo más relevante lo más importante claro pues que sepan que la procuraduría de la defensa del contribuyente pues estará muy al pendiente de la aplicación de todos estos mecanismos de toda esta aplicación de las reformas como tal en el día a día del contribuyente que claro que sepan pues que tienen ese asesor de confianza que cualquier duda así como las preguntas que nos hacen llegar podemos contestarlas ¿no? entonces no sé Rafa si nos ayudas con el tema de la ley aduanera la ley aduanera muy sencilla el SAT tenía la posibilidad de autorizar a prestadores de servicios de medición de volumen de peso y la determinación de las características físicas de la mercancía esto para efectos del pago de las contribuciones adicional también se autorizaba a todos los prestadores de servicio que validaban o hacían dictámenes respecto de estos equipos que se requieren para poder llevar a cabo la medición del volumen peso y características de los productos esta autorización se elimina ya no existe en la ley aduanera y por lo tanto para que estos importadores que requieren hacer uso de estos servicios lo puedan tener pues va a publicar reglas de carácter general en las cuales cumpliendo con esas características los proveedores van a poder estar ofreciendo estos servicios entonces se generaliza y esto va a permitir que el mercado de estos proveedores pues sea mucho más amplio de acuerdo y ya vamos a ver para concluir respuesta a algunas preguntas que digo son muchísimas muchas gracias por sus preguntas vamos preguntan la deducción ciega en arrendamiento desaparece la deducción ciega no se toca lo que va a cambiar es la obligación de ahora llevar contabilidad y esta contabilidad como les comentaba no tenemos ahorita reglas que establezcan una contabilidad simplificada tendría que ser en términos del código fiscal de la población de acuerdo y tenemos sobre los FDI de los combustibles el SAT no podría sacar una lista negra quienes tienen o no el permiso así como si sacan así como sacan la lista de los EFOS y los EDO fíjate que como tal digamos que no es una lista negra pero si hay un listado que se emite por parte de la Comisión Reguladora de Energía donde básicamente a través de datos públicos se proporcionan información de aquellas concesionarias que tienen el permiso y que está vigente entonces básicamente si bien no es una lista negra son datos públicos que podemos consultar insisto en la página de la Comisión Reguladora de Energía donde podemos pues básicamente estar en tiempo real digo que también aquí será otro tramo de responsabilidad seguramente para la Comisión Reguladora de estar pues actualizando estas listas porque básicamente pues serán un punto de partida para la deducción de estas compras por parte de los contribuyentes entonces si bien no hay una lista que emita el SAT si la Comisión Reguladora de Energía pues tendrá en su cancha esta obligación y esperamos que la actualización sea pues en tiempo real porque básicamente será necesaria para los contribuyentes y pues creo que terminamos les comentaba que tenemos muchas preguntas por el tema del régimen simplificado de confianza no se preocupen en el webinar del jueves seguramente se aclararán todas sus dudas muchísimas gracias por su tiempo por las preguntas fue un placer estar con ustedes gracias Miguel gracias Rafa muchas gracias a todos por su amable atención excelente noche para todos gracias Rafa gracias Rafa gracias Rafa Gracias por ver el video.